Bueno, de una vez, ¿no? Sí, de una vez ya mejor. Buena idea, Roby. Eso me agrada, ¿eh? Buena esa, calamardo. Y, este, pues, todo se ha tratado de Resident Evil 0 que... No sé si empezar con lo bueno o con lo malo. No sé qué quieran. Con lo malo, con lo malo. Primero lo malo, ajá. Lo malo. De hecho, sí, puedo empezar con lo malo porque el juego empezó mal. Ay, güey. ¿Cómo empezó mal? Que en PlayStation 4 salió a las 12 exactitos del 19 de enero y en Steam salió a la 1 de la tarde del día, del 19. Cuando incluso con el Resident Evil 1 HD Remaster, el que salió hace un año, este, salió, incluso antes, ya me acordé, salió a las 11.45, ya la podías jugar. Y, pues, ven, no sé si fue problema de Steam o de Sony o de quien sea, pero eso se me hizo muy injusto. Porque, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, la hora en que Steam saca los juegos. Sí, de hecho se me hizo bien chistoso porque hay algunos juegos en los que hacen la curiosada o la mañosada de cambiar la región de tu cuenta de Steam para que se desbloquee antes, pero ahora estaba viendo usuarios de horarios muy adelantados como por ejemplo Australia y cosas así, que estaban diciendo que aunque ya eran como las 4 o 5 de la mañana todavía no se les desbloqueaba el juego, así que ¿qué estaba pasando? Pasó algo medio raro entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí fue eso, pero pues sí, se me hizo muy injusto estar esperando y que para nada, pues no sé, no se me hizo justo y déjame acuérdame de algo. Cree, cree. ¿Qué está pasando el carro? Está prendiéndolo. Es que se está subiendo el pasaje. No sé si el juego pesa lo mismo que el 1 o no, porque no tengo abierto Steam. Creo haber leído que eran como 4 y medio gigas más o menos. ¿De juego? No. ¿Sí? ¿No? Porque alguien, bueno, en uno de mis grupos de WhatsApp un amigo dijo, ah ya, eran 4.5 gigas, y yo, se me hace relativamente poco, pero igual como es un remaster HD a lo mejor y no pesaba tanto, eso quise creer yo. En PC pesa 10 gigas. Ah, cabrón. Y el 1 pesa 20. Ay, güey. ¿Qué diferencia? De hecho, pero es que, de hecho, hasta aquí se queda lo malo, por así decirlo. Porque, haz de cuenta que, ah, maldito, se me agarraron. No, si me escape, ya me escape. Haz de cuenta que, gráficamente hablando, Capcom ya se puso un poquito más buena onda. En el sentido de que, ahora, la resolución mínima es 640 por, no me acuerdo qué, y ya puedes bajar los frames, que eso es algo que muchos se quejaron en el Resident 1, porque allí, a fuerzas, la resolución era de que 1080 por 720. Y aquí, ya hay muchísimo menos resoluciones, y, pues, para la gente con una compu que no está tan chida como la mía, pues, mejor para mí. Incluso, no tuve que ponerle ningún parche, como fue con el Resident 1, para que me corriera bien. Porque, de hecho, como una semana después de que salió el Resident 1, sacaron un parche porque, primero, los videos estaban lagueados. Y, segundo, porque, este, el juego corría muy lento. Y, pues, así no se podía jugar, aunque, bueno, yo lo acabé en una hora 45 con todo y el lag. Como que eran pretextos, nada más, pero... Pero, bueno, de hecho, lo irónico es que, ya que le puse el parche, ahora me tardo más en acabarlo. Porque, el record, el record que tenía con el parche, era de una hora con 45. Y, apenas que lo terminé en stream, me tardé dos horas cuarenta y cinco. O sea, le sirvió una hora de tiempo. Y, este, de ahí en fuera, es todo lo que imaginaba de este Resident. Y ese Resident, como les dije desde un principio, me voy a tardar en acabarlo. Y, pues, es que solo lo he jugado una vez en mi vida, literalmente. De pura suerte, no me tardé en lo primero, que es el tren. Que, este, ese juego se conoce más por el tren que por la mansión y por el laboratorio. Igual que el Resident 1 se conoce más por la mansión. Este, igual pasa aquí con el tren. Pero, eso sí, este es el Resident más difícil para mí. Y, cuando llegué al acertijo más difícil, que de hecho ya lo pasamos. Ahí estaba conmigo y diez personas en el stream tratando de resolverlo. Y no podíamos, y no podíamos. Hasta aquí alguien, de pura casualidad, que de hecho está aquí. Y, saludos a Alfredo, que él fue el que le dio la respuesta. Ya, gracias a él, pudimos pasarlo. Porque, en serio, no podíamos. Estuvimos como veinte minutos hablando de encontrar el orden de las cosas. Y nada más no se dejaba. Pero, eso sí, Resident, hecho y derecho. Y no esas tonterías de Resident 5 y 6. Que sus shooters genéricos y bla, 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 bla. De allí en fuera, quise jugar tantito el... ¿Cómo se llama? Atraqueo. Atraqueo. Pero, pues, como es beta y es mexicano, no sirve. Literalmente no sirve. Pasa las primeras dos pantallas de carga y se traba. Y ya de ahí, este... Ah, también ya tengo emulador de Dreamcast. Y ya pude jugar Mario vs. Capcom otra vez. ¿Y fuiste feliz? Tantos, sí. ¿Quién no fue feliz con ese juego? Y ya ahorita estoy dando de conseguir todos los personajes. Pero no tenía memory card porque no lo había configurado. Así que ya ahorita... Ya que tengo todo bien, ya voy a poder agarrarle más. Aunque lo máximo que saqué fue a Mega Man, a Capitán Comando y a... Y a Roll, me parece. Aunque sí, las primeras veces me costó mucho trabajo acabarlo. Ya perdí mi habilidad de maquinita de antes. Y de ahí en fuera, pues, no he visto películas. Más que, no sé si Inge, ya vio las que les recomendé. O si he tenido tiempo, aunque sea, de ver el trailer o algo. No, esa de Dabe. Ahorita voy a ver los trailers apenas. Dabe. Dabe, Dabe. Sí, pues, ya sería todo, amiguitos. Perfecto. Y pues, ya que estaba el ingenierillo ahí de metiche. Pues, a ver, cuéntanos, ingenierillo, ¿qué has estado jugando? ¿Qué he estado jugando? Chingada madre. Pues, he estado jugando. Terminé historias desde Borderlands. ¿Cómo te fue? ¿Qué crees, güey? Me dejó exactamente la misma sensación. Disculpen la voz de mamón, pero, digo, casi nunca grabo y casi nunca, casi nunca transmito y la chingada. Entonces, tengo que hacer la mamón para que digan todos, ay, qué bonito habla este cabrón. Entonces, me dejó una sensación, una sensación, güey, que me quedé así de, no mames, güey. Casi, casi como South Park. Ah, cabrón. Son de esos juegos, digo, no son géneros iguales. A lo que me refiero, que son de esos juegos de los que los empiezas a jugar, no esperas mucho de ellos y te entregan un chingo, güey. O sea, la neta, yo me quedé, nah, güey. Después de, sobre todo de, yo jugué el primer episodio de Game of Thrones, de Telltale. Y me pareció, bueno, a secas, muy a la Game of Thrones, pero después muchas de las reviews que vi es de que parece ser como que los malos siempre ganan, güey. Y creo que ese es un desbalance, un poquito, porque sí, en Game of Thrones parte de lo importante, de lo fuerte, es que pasen cosas malas. Pero no pueden siempre estar pasando cosas malas y malas y malas y malas y malas, porque los héroes, entonces, qué caso tiene que luchen, ¿no? Porque pierden toda esperanza, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, en el de Borderlands, Telltale from the Borderlands, no esperaba mucho de juego, la verdad. De hecho, yo ya había jugado parte del capítulo 1 antes y no lo había terminado. Entonces, lo de llegar a desinstalar y otra vez y así, lo instalé de nuevo y dije, lo voy a acabar, ya tengo que dejar de ser el empiezajuegos ya. Y empecé a jugarlo y empecé a avanzar y todo eso. Me gustó mucho que a pesar de tener dos personajes principales, el personaje que se me hace más importante de los dos, de los dos principales, es Fiona. Fiona se me hace como que el personaje que tiene más trasfondo, más decisiones que te mueven y todo eso. Y el otro personaje, aunque también es importante, me parece un poquito más como de, hasta cierto punto, de respaldo. Y me recordó mucho Riz, el personaje que es de Hyperion. Me recordó mucho a Archer, no sé por qué, güey. Como de esos idiotas, güey, que te encuentras y que son cuates y la chingada y todo eso. Este, pero que, pues o sea, son de los buenos hasta cierto punto, aunque no sean muy buenos en combate o muy buenos en todo eso. Entonces, como que me divertí mucho. El último capítulo está, güey, ah, no mames. Es una joya, güey. A comparación incluso del resto del juego. Creo que el resto del juego mantiene un ritmo muy, 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 este, al mismo nivel. Y el último capítulo, la pelea final está muy buena. La última revelación me la empecé a oler. Bueno, yo no a mí nada, sino más bien empecé a sospechar, digamos, por dónde iba la cosa. En el último capítulo, sobre todo. Pero, este, pero antes del último capítulo, pues todo iba como muy, muy tranquilo, muy normal. Y el último capítulo me gustó mucho la presentación de la batalla final. Cómo te dejan elegir hasta cierto punto a los jugadores que van a estar involucrados. O los personajes no jugadores que van a estar involucrados. Cosas de ese tipo. O sea, todo eso se me hizo muy, muy chingón. Bueno, entonces, yo, la neta, se los recomiendo, sobre todo si son fans de la franquicia. Me sorprendió lo bien que pudieron abarcar todas las cosas de la franquicia. Y como no he jugado los demás episodios de Game of Thrones de Telltale, no estoy seguro que hayan hecho lo mismo con Telltale, güey. Todos aquí jugaron The Walking Dead, ¿no? De Telltale. Hasta cierto punto, imagino que sí. Yo sí. Abarca muy bien muchas cosas. Pero en la primera temporada intenta incluir personajes del cómic. Como incluso para que no te olvides, ¿no? De que vienen del cómic o algo así, ¿no? O sea, como que ahí tiene cierta relación. Pero realmente están completamente separados. A pesar de que es el mismo mundo, el mismo universo y todo eso, están completamente separados. Pero este juego en particular, Telltale, The Borderlands, te da... Hay partes donde tienes ítems, tienes un inventario, güey. Tienes, este, los güeyes de Hyperion son unos pinches douchebags, güey. Loader Bot y Gortis son los mejores personajes de toda la puta vida. Creo que de los últimos personajes nuevos que he conocido, creo que son mis favoritos. Loader Bot y Gortis. Creo que tienen muy buenas líneas, muy buen doblaje, muy buen actores de voz. Entonces, vale mucho la pena si eres fan de la franquicia. Si no eres fan de la franquicia, a lo mejor igual te digas, bueno, esto qué chingado, ¿no? Pero tiene muchas cosas pequeñitas que te dicen, ah, güey, te acuerdas de esto, güey. O te acuerdas de la Vault, güey, cómo se abre. O te acuerdas del loot de la Vault. O te acuerdas de esto, güey, la chingada. Entonces, como que muchas de esas cosas hacen referencia precisamente al universo de Borderlands. Entonces, creo que le hicieron un muy grande acierto. Y es más, güey, todavía no lo juego, la presecuela, presequel. Pero, este, me atrevo a decir que es tan rico o a lo mejor más rico o más fácil de digerir que la presecuela en términos de historia. Porque creo, digo, leí un poquito y me parece de que la presecuela te dice cómo Handsome Jack llegó a ser Handsome Jack en el 2, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Sí o no, güey? ¿Quién me puede confirmar? ¿Nadie? Hasta cierto punto. No necesariamente te explica paso a paso como que ya va a medio camino. Exactamente no. Exactamente no, sino ya a cierto punto, pero te dice cómo hasta cierto punto, o sea, cómo llegó al 2, pues. O sea, pues es un principio, o sea, es antes de... Y sin embargo, creo yo de que esta otra historia, que es después del 2, te da incluso hasta una antesala para el 3, güey. Y creo que funciona muy bien, porque en términos de historia está muy, muy bien armado. Yo la verdad se los recomiendo, si les gustan los juegos de Telltale, es incluso... Tiene mejor ritmo que el de Game of Thrones, que es de los últimos que ha sacado. Entonces, este... Fuera de eso, pues he jugado otros juegos, el de Transistor. ¿Qué tal? Ya ahorita lo voy a acabar, bueno, después de jugar por The Lance. Es una belleza ese juego. Este, lo voy a terminar, apenas llevo el primer jefe, la primera jefa. Pero todavía me faltan como unas 4 o 5 horas para terminarlo, si le echo galleta. Pero terminándolo ese, ya voy a continuar con todos los demás juegos, sobre todo yo creo con Soma. Porque, ah, bueno, sí juegues Soma, sí es cierto. Ese de Soma, ¿qué crees? Este, muchas gracias Rob por ese Soma, este, ese fue un excelente... Como siempre, pinche Rob tiene... Es más, yo creo, este, hasta debería de pensar, si un día me llego a divorciar o algo, me voy a casar con Rob. Porque tiene... Haz fila. Tiene muy buen ojo para lo que me gusta. Sobre todo porque... Vas atrás de mí. Sobre todo porque lo que te gusta soy yo. No mames, güey, créeme que hay una fila enorme para lo de Rob, eh. El otro día que se me madrean, güey. Sí, 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 no, no. No homo, así todo cool, güey, chillin'. Eh, hazte cuenta que el último juego que me regaló, este... No, no, no exactamente el último, porque el último creo que fue el de... El de Tad's Principle. Uh-huh. Y antes de ese fue el de The Fall que me fascinó, güey, ese pinche Rob. Está buenísimo. Está, la historia está muy lástima que no van a... O no han visto nada de avance, o mucho avance en lo que son los siguientes capítulos. Exactamente. Pero a mí me encantó ese término de sci-fi. Y yo pensaba, justo cuando salió, justo cuando lo estaban anunciando, justo cuando Yuyo dijo que lo había jugado. Yo pensaba que era más horror. Porque yo jugué Amnesia. Y Amnesia es mucho horror, güey. Sí, pero este es hecho por los que hicieron a Machine for Pigs. Sí, 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 el punto es ese, o sea, el juego está de tal forma que te presenta muchos hechos o muchas cosas de, sí, con algunos sustos y lo que quieras, pero hasta cierto punto siento que es como el susto tipo... Es raro, pero es raro, pero has visto, pues sí, a lo mejor Outlast, pero has visto los sustos que te dan en Bioshock de repente, güey. El 1. Sí. O sea, un pinche güey que te sale de la nada, güey, le llega un pinche splicer, o sea, el ambiente en sí es creepy o medio asustado, no sé, que te asusta un poquito. Pero no necesariamente es un horror tal cual el juego. Es más como de ciencia ficción y de qué está haciendo este güey y todo eso. Lo único que a mí me hace un poquito de ruido, de hecho las cosas que suceden hasta ahorita me han ido gustando bastante. Pero lo único que me hace un poquito de ruido es que llega un punto en el que este güey, el personaje principal, se da cuenta que ya no es el personaje principal porque ya pasaron 100 años. ¿Ya te tocó ver la escena del espejo? Sí, sí, güey. Ah, ok. Pero antes, un poquito antes de la escena del espejo, él se da cuenta de que no es él. De hecho tú ya te das cuenta y él ya, pero como que no se quería dar cuenta, como que no había abierto los ojos, vaya pues. Es que la escena del espejo como que se queda, no mames, o sea, es en serio, ¿sabes lo que quieres? Sí, güey. Pero antes de la escena del espejo, él habla con esta Catherine, que también es una... ¿Qué, no? ¿K8? Sí, exactamente. Que es una inteligencia artificial con la conciencia de una científica. Pero cuando habla con ella y como hablan ya en serio de que son inteligencias artificiales y todo eso, como que lo toma muy a la ligera, güey. Y eso como que me causa un pinche problema, güey, un ruido. Porque me quedo... Es que es la primera impresión donde él se da cuenta que él no es él, es esa, güey. No te preocupes, creo que ese sentimiento es precisamente, o esa forma de pensar es precisamente lo que quiere lograr el juego. Porque me quedo... Se queda el güey como muy pinche a la ligera, así de... Ay, sí, este... Pues sí, vamos a seguirle, vamos a buscarle, vamos a ver qué onda. Pero como si el güey pensara... Como si... Ah, bueno, soy una máquina, no hay pedo. Y es donde te quedas... Güey, o sea... What the fuck? Bueno, y luego llega la escena del espejo y es ahora sí... El pinche golpesazo, güey. Peso enorme, lo que quieras. Pero bueno, hasta ahorita me ha gustado bastante. Siento que no es tanto horror. Eso también me ha gustado bastante. Y no sé, güey. Creo que es el siguiente que voy a terminar después de Transistor. Y ya estoy empezando poco a poco a dejar de hacer... Este, empieza juegos. Poco a poquito. Y voy a ir apuntando cuántos juegos he terminado este año, güey. Que incluye a Mad Max. Pero voy a ir apuntando cuántos juegos he terminado este... Este año para el fin del año. Ya cuando vaya terminando el año, diga... Ajá, mira, no. O sea, terminé. No sé, güey. ¿Qué te gusta? ¿Un objetivo de 50 juegos? ¿Está bien? Pero, este... Bueno. Fuera de eso. Eso es todo lo que hice esta semana. Y, este... Listo. Ya está. Perfecto. A ver, Lex, cuéntanos tú cómo te ha ido esta semana que has estado jugando. ¿Qué onda, chavos? No solo esta semana, güey. Porque he estado desaparecido desde el año pasado, güey. Eso sí. Sí, este... No puedo estar en el último podcast del año porque, pues, estaba... En el tercer mundo, del tercer mundo. De por sí ya vivimos ahí, ¿no? En México. En Puebla, güey. ¿Aguascalientes? No mames, güey. ¿En Puebla qué, güey? En Acapulco. Ah, sí. Que llego a Acapulco, güey. No tengo cable. No tengo internet. No mames. No tenía nada que hacer. Afortunadamente, tenía muchos cómics que leer. Mucho porno. Acapulco se estaba comiendo el cable, güey. Samper, güey. Nada más porque puse... Porque tenía datos. Y estábamos luego echando el cotorreo con unos amigos ahí. Y con el Samper, que también siempre andaba... Andaba cotorreando, afortunadamente. Le digo, güey, es que no tengo nada que hacer, güey. Lo único que hay que hacer aquí en mi casa es... Aseo y jugar con mi perro. Y me dice Samper, no mames, tu perro ya está harto de ti, güey. Ya no tiene nada que hacer. Sí, entonces... El luché para lo que yo me decía ahí. En este cabrón. ¡Otra vez! Ya, cabrón. Vete tú por el hueso. Sí, güey. O sea, sí fue un infiernito. Un infiernito tecnológico. Yo creo que todos los que estamos aquí... La habríamos sufrido igual. Pude jugar poquito Nintendo, que por ahí tengo un Mystery Dungeon que todavía no había jugado de Pokémon. Y ya me siento como... Como el ingenierillo, güey. Agarré, lo empecé y dije, luego lo acabo. Y ya, por ahí se botó el Nintendo. No lo había vuelto a aprender. Y a pesar de lo que ustedes crean, amiguitos, criaturitas del señor que nos escuchan, no he jugado League of Legends más que, no sé, ¿qué les gusta? Unas cuatro veces en lo que va del año. Neta no he jugado LOL. Sin embargo, más al rato les voy a traer noticias de todo lo nuevo que viene saliendo. Pero casi no he jugado. Últimamente me he dedicado más a ver series y a leer cómics. Es lo que he estado haciendo últimamente. Y hace un par de semanas jugué Halo 5. Y fíjate que tengo ahí como un poquito de amor-odio hacia el juego. Porque me encanta la saga de Halo. Pero hay cositas del nuevo Halo que no me gustan. No, lo que hago es que he podido ir a jugarlo. Pero es como de, no, güey, tengo que caminar como media hora, güey, de mi casa. Y, no, hueva, luego. Es desidia más que otra cosa. Pero sí traigo ganas de acabarlo, ver qué tal está la historia, ver cómo se desarrolla. Digo, a estas alturas, desde que ha salido el juego, creo que ya podemos dar spoilers de él, ¿no? No, güey, qué poca madre. No, no mames. O Sanper no quiere. ¿De cuál? No, bueno, no vamos a dar spoilers, güey. ¿De qué juego? De Halo 5, güey. Ah, no, te digo que apenas lo desempacé, güey. De Halo 5, güey. ¿Por eso? Pues, pues, güey, pues, les platico lo que no me gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te la extraí más lag que la chinga? ¿Qué? ¿Qué? Solo. Yo solo escucho lo que me gustó, güey. Síguele, Alex, síguele. ¿Qué? Ah, pues, sí, estaba jugando un poquito y lo puse en heroica, güey, porque, no sé, güey. Porque, no tengo tiempo ahorita, porque ya me voy a clases, entonces, no, güey, porque tenía clases en hora y media, güey, y dije, no la voy a acabar, güey. Y resulta que sí, me aventé la misión en 45 minutos en heroica, y fue un día de campo totalmente, siento que el juego está demasiado fácil, demasiado fácil, y llega un punto en el que me encuentro con Forerunners, y me rompen la madre. Y dije, no, no mames, pues ya me morí. Y me dice mi amigo, güey, ¿sigues jugando? Dije, no, pues estoy esperando el respawn. Dice, no, güey, no te has muerto. Y como en Gears of War, te pueden ir a reanimar, y me quedé así de, no mames, eso está súper fácil, güey. No morí ni una vez. Me bajaron un par de veces, pero siempre llegaban mis compañeritos a rescatarme, y fui como de, dude, eso está muy fácil. Te veo cansado, tomate esta coca. Será porque lo jugué en heroica, probablemente. Tendría que jugarlo en legendario. Así, güey. O sea, te sacan una coca virtual, güey, así como la de Morales, en Heroes of the Storm, que ven que la Teniente Morales te avienta rayitos mágicos de luz y energía, y te reviven, güey. Así en Halo. Te charco, Iris y Pony, güey. Digo, está menos pendejo que la palmadita en la espalda de Gears of War. Te charco, Iris. Güey, pero está menos pendejo que las palmaditas en la espalda de Gears of War. Ni siquiera son palmaditas, güey. La historia, sí, se desarrolla bien. Párate, culero. Entonces, respecto a la historia, creo que se está desarrollando bien, que sigue, que tiene sentido. Ahí en la primera cinemática del juego, sí se nota mucho gráficamente cómo cambia el juego. Está padre. No puedo negarlo. Y por ahí datos que yo no sabía, que nuestro fiel conocedor, Samper, me hizo el favor de explicarme. Hay una serie que se llama Halo Nightfall, que no he visto, por cierto, no he podido bajar. Este, y en esta serie, el actor que hace a Luke Cage, en Jessica Jones, creo que aquí ya la mayoría hemos visto a Jessica Jones. Que se la coge. Este dude que es Luke Cage, hace a Spartan Locke. Se la turbopinches da, güey. No una, güey. No una, incontables ocasiones. Hasta rompen la cama, güey. Digo, no es spoiler. No, no, mames, romper la cama es un spoiler, porque es una pieza del argumento muy importante. No, mames, güey. Chinga tu madre por decir que rompieron la cama, güey. Qué pedo contigo, güey. Como en Spartacus, güey. La trama estaba bien cabrona. Era folladera y matadera, güey, ¿no? Era como de, hola, soy un espartano. No, soy un gladiador, güey. Te voy a coger. Está bien. Fin. Lucy Lawless, chichis. Fin. Y, espera, ya nos olvidamos del tema. Creo que ya estamos... Espera, ya no estoy concentrado. Estoy pensando en otra cosa. Ese no fui yo, ¿eh? ¿De qué hablábamos, güey? De igual, de las escenas de sex entre Luke Cage y esta, Jessica Jones. Entre el Spartan Locke y ¿qué? Ay, Jessica Jones. Ah, sí, entre el Spartan Locke y la novia de Jesse Pinkman, güey. Y, sí, es cierto, güey. Total, que en esta serie sale este cabrón de Luke Cage y Luke Cage... ¿Alguien sabe cómo se llama este güey? O sea, el nombre del actor. El negro pelón. Es Luke Locke. Es Luke Cage, güey. Es Luke Locke. Luke Cage. Es Luke Locke, güey. Bueno, este cabrón, güey, hace la serie... Luke Cage. Hace la serie de Nightfall, güey, y presta sujeta para el Halo 5. Ya, este cabrón es el Spartan Locke. Y yo tengo una duda, no estoy 100% seguro. Alguien, sáqueme de dudas. Y dígame si el cabrón que hace a Buck de los ODST es el actor que hace a Castle, sí o no. Pinch, pregunto, es como de trivia, güey, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, sí Topan Castle, ¿no? La serie. La de este güey que es escritor y anda con una morra de la policía. Que es detective, güey. Verga, qué pedo. Verga, qué pedo. Este vato, güey, creo que sí es Castle, güey. Pinch, ¿cómo decía la mamá del... Digo, la mamá del chabuela. Pinch, donde la fronina con la... ¿Cómo decía? Con la chusma, güey. Estás juntando. Jajaja. Jajaja. Es una serie de AXN, güey. Está chida. Pues ya acabo de hacerle la pregunta a la única persona que podía responder. Google, güey. Google. Y dice que efectivamente, güey, Google dice que Nathan Fillion, el actor que hace a Castle, güey, es el ODST Buck. Y me sacó mucho de pedo esto porque fue como de, creo que este cabrón lo conozco, güey, donde lo he visto antes. Y son cosas que todavía no hilo junto a la historia de Halo 5 porque solo juego una misión. Pero, aunque la historia va bien, el gameplay no me gusta y no sé cómo sentirme al respecto, güey. Ofendido. Que hay que vivir en Puebla, güey. Díganme. O sea, además de dejar la capital de las provincias, que me caga Puebla, por cierto. ¿Qué más, amiguitos? Oye, acá nos dicen en el chat, Lex, que el actor que hace Luke Cage se llama Mike Colter. El negro mamado, güey. A huevo. El Luke Cage. Gracias, güey. De hecho, Dave, güey, es que nos está dando la información. El Luke Cage. Ahora sí se va a llamar, güey. Luke Cage. Pues, tengo un sabor agridulce con Halo 5. Hasta ahora, es lo que puedo decir. La próxima vez lo voy a jugar en legendario, a ver si cambia mi percepción. Pero no sé, no me termina de convencer. Y esa nueva adición que le hacen de que brincas y como que cargas el puño y luego caes y asotas, tampoco me late. Se supone que estos, güey, ya son acá pinche Scorpion en una armadura, güey, que era esto que era el Master Chief, cabrón. El pinche Master Chief era como si hubiera agarrado a un Scorpion, güey, y lo hubieran hecho un ser humano, güey. Entonces, se supone que estos nuevos Spartans tienen como que más tecnología y la verga, güey. Pero acá, aquí me dicen acá, en mi chat, Luke Cage, es el de Old Spice. Sí, güey. Terry Crews. Sí, güey. No, no, no. El de Old Spice es Terry Crews, güey. Él es el de bloqueo, bloqueo. De hecho, lo que pasa es que los nuevos Spartans ya traen Android Marshmallow, güey. Entonces, pues, por eso andan vergas. Que tú te quedaste en KitKat, güey. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que Master Chief... Sí, exacto. Master Chief trae KitKat. Tal vez es eso, güey. Igual, y si le bajo la actualización al Master Chief, me late, güey. Tengo que probarlo. Lo voy a intentar la próxima vez, güey. Oye, ex. Y fin, güey. Es lo único que he jugado. Halo 5, güey. ¿Qué pedo, tú? Tu compu... Bueno, tu internet aguanta que andes en pinturillo. Sí, güey. ¿Qué pedo? ¿Aguanta? Maybe. ¿Qué andes en qué? Lo voy a intentar. Éntrale. Eddie, tú también, éntrale. Sí, Monkey. Lo siento. Novigrado me necesita. Éntrenle todos. Es más, pon el link, güey. Pon el link ahí en el... Pero San Perro empezó a estar de Flammer en pinturillo, güey. Pon el link aquí en el Mixler para que le entren, güey. San Perro va a andar de Flammer en pinturillo. Tengo idea de qué hablan, güey. Va a andar reportando. Y como en el canal... Pregunta, pregunta. Digo, no me interesan sus pendejadas. Sí me conviene... Sí me conviene adquirir el Ultra Bald Hunter True Experience Motherfucker. Ah, cabrón. ¿De qué hablas? Es que hay un... Esa pregunta. No, no, no. ¿Tres niveles más, güey? De Ultra Bald Hunter Thunder Motherfucker. ¿Cómo se llama? True Modern. No sé qué chingas. Ah, las dificultades más arriba de Border. ¿Eso está a nivel 72? No, pero él dice el DLC, güey. Este... No, güey. Porque de hecho... No, porque los enemigos escalan según tu nivel. ¿Hasta la Formus y eso, güey? Ajá, güey. Ya esos güeyes van... Ya tienen un nivel... ¿Pero a partir de cuál, güey? ¿A partir de cuál ya puede empezar a reidear? Bueno, echar jefes más... Güey, nivel 62 creo que es el recomendado. ¿Neta? Es que sí se la maman, güey. Bueno, voy a... Voy a hacer que el Yuyo instale de nuevo Border. No es para que me ayude, güey. Lo tengo instalado. De hecho, yo también lo podría volver instalado. Lo tengo instalado, güey. Entonces, al rato vamos a grabar algo de Border. O sea, me hiere, güey, que dijiste... Yuyo, no me dijiste a mí, puto. Ahora te la pinches pelas. Güey, porque tú estás tan ocupado últimamente... Que me quedo... No mames, güey. O sea, pedirte hasta una pinche... Hay que pedirte una cita por triplicado... Lo que tú no sabes, güey. Lo que tú no sabes, güey. Es que yo le enseñé a Yuyo todo lo que sabe. No, lo que no saben, güey. Lo que no saben es que para que Samper pueda, güey... Tiene que mandar un memorándum... Ah, no, para que lo autoricen, güey. Ya está, ya está. Ya estás en el club. El servicio social se mamaron. No, 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 no. Ese güey no lo dice por... No. Ese güey no lo dice por eso. Lo que pasa es que esta última semana, güey... Me la... Literalmente me la pasé tratando, güey. O sea, no es broma. La palabra es tratando. De registrar mi servicio social, güey. Y chinga tu madre. Pinche gobierno se la mama, güey. O sea, casi casi te piden acá un pinche cuerno de unicornio, güey. Para poderlo, este... ¿Cómo se llama? Inscribir por este video. ¿No pudiste conseguir el cuerno de unicornio, güey? Güey, dejaste del cuerno de unicornio, güey. Le pidieron sangre de virgen. ¿Y de dónde sacas ese pedo ahorita? Sí, no. Está cabrón. Del yuyo. Uuuh, sick burn. Puede ser, güey. Pero acuérdate que yo ya estoy en Puebla, güey. ¿Y eso qué? ¿Te recuerdo a Karen? Wow, wow, wow. Es estúpido, compadre. Por eso mismo yo ya no entro ahí. Por eso mismo yo ya no entro ahí. Y luego dicen que yo... ¿Quieres que hagamos otro stream platicando de Karen? Muchachos. No, no, amigos, amigos. Muchachos, ya, desvariamos demasiado. Sigamos con esto si queremos acabar antes de que yuyo huya. Vamos a regresar, güey. Vamos a regresar el tren a su lugar. Al rato van a salir con que a ti te huelen las patas y a ti, no, que la chingada que tú tienes almorranas de puta. No, mejor no, mejor no. Ya, mejor a lo que... Yo ya me cogí al Inge tres veces, no es cierto, yo ya me lo cogí cuatro, güey. Y yo voy a decir, no, no, no es cierto, no, no es dos. Mejor ya, regresamos, regresamos, regresamos. Así es, bueno. ¿Qué nos faltaba? ¿Ya terminaste, Alex? No, pero... Inge, cuenta conmigo en Borderlands, güey. Ay, los amo. Te voy a enseñar lo que es pinche amor a Dios. No es mamada. Pues ya, güey, lo único que hice fue ver al Spartan Locke, este, cogerse a Jessica Jones y ya, fin. Perfecto, Samper. Yo, a ver, este, mucho Halo, güey. De hecho, este, lo que pasa es que estoy con la Master Chief Collection. Estoy, no es mamada, güey, estoy pasando todos los Halos, güey, pero a mí tengo orden, güey, legendario, yo solo, porque no mames, está mejor solo que con Eddie. Este, y no, o sea, es cabrón. Está muy bueno el juego, güey. O sea, la verdad, al menos el uno y el dos, que es lo que llevo, pues, pinche Microsoft, o sea, la jugó, la jugó segura. Dijo, pues, ¿pa qué verga le movemos, no? Vamos a hacerlo justo como era antes. Entonces, literalmente es el mismo juego. Entonces, eso es bueno, güey. Pero no mames, qué pinche manera de sufrir, güey. Y, este, y también estuve jugando el Forza 5, güey. Y voy a hacer algo así como el Inge, güey, porque aquí tengo, tengo el Halo 5 y también tengo el Forza 6, güey. De hecho, me llegaron, güey, por correo. Y, este, no los voy a jugar, güey, hasta que no pase el 1, 2, 3 y 4 de Halo y hasta que no termine, aunque sea la, como, pues, como pinches competencias principales del Forza 5, güey, porque ese no tiene como victoria, por así decirlo. Este, y, pues, ya, güey, le di un chingo, le di un chingo al Halo. El 1, pues, estuvo bien fácil, la neta. O sea, el 1 sí se me hizo muy fácil, güey. El 2 es el que está, no seas cabrón, güey. Es de esos juegos, güey, de esa época donde los desarrollaron el 2. Güey, pero, ¿qué crees? ¿Es bien satisfactorio terminarlo así en cooperativo? Es como que, no mames, ahora sí los dos juntos nos la mamamos. Bueno, o sea, no, no sexualmente. Pero, o sea, le echamos un chingo de ganas y lo logramos, güey. Y siento como que eso del 2 sí estaba bien chingo, güey. Yo ya terminé con un compa, güey. Nos la mamamos. No, no, sí está cabrón. No, o sea, y eso de que si matan a uno, güey, pues, pelan los dos para atrás. O sea, esos, la neta, se mamaron, güey. Y, pues, sí, como dices tú, terminarlo en cooperativo está satisfactorio. A ver cuándo, ya que el Eddie arregle su pedo con la nada. Yo no sé qué es más detrás, Eddie. Con tu pinche internet, que supongo que... A mi defensa, acabo de hacer todos los tests que se deben de hacer. Tests. Este, y tengo 15 de subida. Digo, 15 de bajada, 2 de subida. Y tengo 0% de pérdida de paquetes. Eso vale, güey. Sí, güey. Tienes la nada restringida. Tienes la nada restringida. Como en el 360. No. No, moderada. Moderada, por favor. Uy. Ya mamaste también, güey. Debes tenerla abierta. Eso es un... ¡Ay, güey! Y otras cosas. Eso es lo que era de las consolas, güey. Sí, 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 sí. Y, de hecho, es justo eso lo que estaba diciendo a Eddie el otro día. Yo no sé qué pedo, porque en... Pues ahora sí que en la PC, güey, pues no existe como tal el concepto de nada, güey. O sea, ching su madre, andes a jugar y hablas con todo el mundo sin pedos, güey. Pero en las consolas, no sé por qué pinche razón. Es un puto desmadre. Si no tienes, como diría este Lexi, si no tienes la nada abierta, vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios, güey. Puedes tener pinche 100 megas de bajada y simplemente no te va a conectar, güey, a algunos juegos. Porque, pues, por eso. La gente no... Hay que buscar, no soy un experto, güey. No sé si tú, Inge, sepas cómo está ese pedo, güey. ¿Por qué a huevo el Xbox se pone mamón en la PC, no? Pero eso sí, Eddie, tienes que solucionarlo. Pues depende de la comunicación, dependiendo también del aparato, güey. Y no, más bien, yo creo ahí donde sí puedes tener control 100% es cuando le sabes mover al ISP, a tu conexión a internet. Al router que te da. O sea, exactamente, o le sabes mover al router que te dieron, güey, los de Telmex o los de Axtel o lo que sea. O tú tienes tu propio router, porque de hecho eso también se puede, pero mucha gente no sabe cómo hacer esa madre. Pero tú también puedes tener un pinche router que reciba DSL, güey, le ponen la configuración normal y ya, tú lo administras y la chingada. Pero, pues, eso sí está un poquito más colgado. Yo, este, yo ahorita, lo que tengo yo es que configuré el modem que venía, güey, el que me dieron los de Easy, güey. De hecho es un Motorola, ya sabes, esos de batalla, güey, el SGB900. Esa madre es, no mames, es como el Zuru de los modems, esa madre, güey. Y para, para, no, güey, pero para particulares está muy bien, güey, porque todavía te quedas, bueno, si fuera una universidad que tiene que dar, no sé, 400, 500 conexiones al mismo tiempo, la chingada o así, pues te quedas, bueno, está medio cabrón. Pero para una casa, güey, que tienes que, a lo mucho, ¿con cuántos dispositivos? ¿Qué, 20? ¿30? No te mames, oye. O sea, es que, tranquilo. Yo estoy hablando de celulares, tablets, Chromecast. No, o sea, pone tú que toda la familia, exacto, tiene celulares, tablets, consoles, computadoras, laptops, lavadora, güey, tostado, lavadora, pelapapas. Deja de decirles, güey, la lavadora de mi tía tiene internet, güey, es neta, es pinche es neta, güey. Yo te imagino, el pelapapas, estoy pelando la papa en Twitter, güey, ah, cabrón. Güey, pero ¿por qué le iban a poner internet a una lucha y lavadora, güey? ¿Para ver la novela? Para ver la novela, güey. Para que puedas tuitear, acabo de echar una carga de 100 calzones, güey. Un pedo así. Acabo de echarlo tanto tal, con el detergente tal, tal vía, licuadora, digo, licuadora, este, lavadora, marca. Hashtag me siento realizada, ¿no? Hashtag ama de casa moderna. Hashtag mamalucha. Que el tema, güey, que el tema era de por qué la nada, güey, ya ves, pinches esmagosos. Llamando dos. Llamando dos, güey, sí, pues nada más, ahorita, la verdad sí lo quiero pasar en cooperativo, pero pues ya que Lady arregla su conexión, güey, porque no está chido, güey, porque en cooperativo, te cuento, estás jugando, güey, se desconecta uno y ya te saca, ¿no?, de la partida. Sí, por eso, por eso yo no lo quise seguir, porque, o sea, me salgo a la mitad del juego. Y nos regresa al inicio de la misión, güey. Sí, por eso, por eso ya no lo quise intentar. Eso sí está culero, güey, porque tú dices, bueno, se sale, pero pues ya regresa. ¿Por el bien mental de Samper? Sí, güey. ¿No? Me va a dar un pinche infarto, güey. Pero sí, la verdad sí quiero jugarlo en cooperativo con Lady y también quiero ayudarte en Borderlands y te pinches dejas, digo, si no, pues a la verga tú. Oye, Samper, ¿pero no crees que le van a hacer feo al Inge porque nosotros somos 72 y él va a ser 60 o 62? Yo soy 72, güey. ¿No eres 72? No tengo idea, güey, ese chingo que no juego de esa madre. Llegamos a nivel máximo los dos. Y ahorita Samper, trae... Pinches noobs. No, güey, no, 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 no soy 30, güey, porque de hecho pues acaba el pinche juego todo, güey, pero no, la verdad no me acuerdo qué nivel me quedé, güey. La neta. Sé que del 2 sí tengo prácticamente todos los DLCs, dime. Cada DLC así de los incrementales y de la boda y todo eso, ¿traían logros, güey? No, güey. Son los que son largos. Ajá, güey, los que son de matar a un monstruo nada más, así como el desafío de no sé qué, que es nada más un... Hay uno que se llama Creature Slaughter Dome, que ese me dijeron que no estaba chido, güey. Está a 2, 3, güey. La neta, hay uno que es el de... ¿Cómo se llama, güey? De la Capitana Scarlet, güey. Ese está mamón, para que veas. ¿Dónde está chingón? Es el de... Bueno, ya lo jugué un ratito, pero no lo he acabado, el de Dragon Keep, güey. Ah, sí. Ese es el que sale... Ah, y te van a dar la violada de tu vida. Putos dragones inmortales de la pinche perdición del infierno, güey. Perdición, pero horrible. Sí, güey. Ahí vas a... Güey, yo sé que mucha gente dice que no, que pues Dark Souls está difícil, güey. No, no. No. Es un pinche sufrimiento ese pedo, güey. La neta, ya no te diviertes, güey. ¿Me entiendes? Ya nada más te pones en cuclillas, güey. Nada más te pones flojito y cooperando. Sí, nada más llevo a ver cuánto aguanto. A ver cuánto aguanto con los dragones y ya. Güey, acuérdense. Una vez que la tienes adentro, no te queda más que moverte. Descripción de Borderlands, güey. De hecho. ¿Y Samper? Ya eso ha estado, güey. Sigue quien sigue. Perfecto. Creo que Eddy nos hizo falta, ¿verdad? Sigue tú, Rob. Ahorita regreso. Uy, bueno. A ver si alcanza a volver. Este... Oh, y lo peor del caso es que iba a platicar con Eddy de lo que jugué. Este, nada más fueron dos cosas los que jugué. Me llegó el One Piece Pirate Warriors 3. Ingenierillo, gracias. Este, por ahí del... No puse aquí, güey. Es que sabía que algo ibas a decir y me quise adelantar. In Before Ingenierillo. Antes fue una esperanza que se rompió en mi corazón. Perdón, Ingenierillo. Borden las... Oigan, Borden las dos es de máximo cuatro, ¿verdad? Sí. Sí, cuatro cooperativo. Ah, güey. Nos llevamos a mi viewer que es level uno. Que se lo violen de verdad. Es como si lo subieran al sillón de Bracers. Ándale. Llévenselo para que vean lo que es sufrir. Y bueno, este... Como les decía, me llegó a principio de la semana el One Piece Pirate Warriors 3. Y lo he jugado un poco. He hecho dos streams de como hora y cuarto más o menos cada uno. De las primeras partes de la historia. Y me está gustando mucho, la verdad. Es lo que esperaba. Es un poquito parecido, un poquito mejor al Pirate Warriors 2. Nada más que ahora cuenta con el beneficio de que vuelven, como en el uno, a contar la historia desde el principio de One Piece. Lo cual a mí se me hace bien porque nunca pude jugar el uno. Que más o menos hacía lo mismo. Recontaba la historia del manga y del anime. Hasta donde llegaba en ese entonces. Pero no llegó para acá, para México. La versión digital no está en la tienda de PlayStation de México. Y creo que versiones físicas. A mí nunca me tocó ver una. Y las que habían eran muy caras porque eran importadas. Así que los mandé al carajo y no lo compré. Aproveché cuando salió este en oferta en Amazon. Me salió como en 300 pesos, algo así. Lo único malo es que tuve que esperar mucho para que llegara. Porque no habían existencias y pues de aquí a que lo surtieron y lo enviaron. Pudiste tenerlo instantáneamente, hijo de tu pinche madre. No quisiste. Tranquilo, ingenierillo, tranquilo. Pero es que ya lo había pedido, Inge. Perdón, pero un gamer despechado es muy emocional. Perdón, discúlpeme. Lo siento, ingenierillo. Y la verdad me ha gustado muchísimo. Se ve muy bonito. El salto de generación le ha ayudado mucho. Ya quiero ver el próximo que sea exclusivo de Play 4. O sea que no involucre a las generaciones pasadas. Como este que fue, si mal no recuerdo, fue Vita, Play 3 y Play 4. El Pirate Warriors 3. Y me gustaría ver ya las siguientes versiones donde sea exclusivo de la nueva generación. Para ver qué tanto más mejora, qué tantos más modelos le puedan meter. Y así, porque está muy bonito la verdad. Así como está ahorita. Vero, este, y acá, en serio, neta. ¿Es nada más para los fans de la franquicia? ¿O sí es un juego que podría tomar cualquier otra persona? Las dos. El problema o el beneficio es que te va a gustar más si eres fanático. Porque aunque te cuenta toda la historia. Hace como unas versiones, como lo llaman por ahí, Average. O sea, les cortan muchas partes para que no sea tan cansado. Si no, imagínate cada segmento que puede durar entre 20 y 40 minutos, por decir así, la misión. Te duraría horas si no le cortaran toda la trama. Pero, ¿qué tanto es toda la historia? Porque, por ejemplo, yo llegué a jugar el de Naruto. El de Shippuden, no sé qué, 3 Bursts. Hijo de su pinche madre o algo así. Y te cuenta más bien una historia anterior. Ultra mega, R&D, HD, 4K, güey. Pero te cuenta más bien una historia anterior en contra del pinche zorro y la chingada. Yo no lo llegué a jugar todo, pero me quedó. ¿Este qué historia en particular te cuenta? Todo. Desde el inicio hasta donde iba, cuando salió. Pero, ¿cómo le hacen? Son 600 capítulos. Por eso te digo, todos los arcos los hacen muy condensados. Nada más se centran, o no nada más se centran, sino que le ponen especial atención a los puntos fuertes de la trama y a las peleas. Pero no te desarrollan por completo la historia de todos los arcos que revisitan. O sea, el anime, pero sin tanto rollo. Algo así. El anime, pero sin relleno. Algo así. Es que como es un juego de acción, se centran nada más en las partes de acción de la serie. Las recrean hasta cierto punto. Las batallas finales. Imaginan esos supercampeones, güey, pero sin que corran de un putado al otro. Los puros goles, sería casi casi. Los puros marcadores. Qué chinga. O sea, está bien. Lo que he jugado se me hace que está bien. Un poquito abreviado a lo mejor. Pero a final de cuentas, estos juegos, seamos sinceros. Estos juegos no son para el que no conoce One Piece. El que no conoce One Piece no le va a ver el atractivo a este tipo de juegos. Hay otros de One Piece que sí. Por ejemplo, el anterior, el Pared Warriors 2. Sí sería un poquito más familiar hasta cierto punto para una persona que no sepa. Porque no te explica, pero la historia es autoconclusiva. Eso sí. Meten personajes de la trama de la serie que si no conoces, a lo mejor no te van a pegar tanto sus encuentros. Oye, Rob. Y este juego tal cual. ¿Tú crees que si alguien lo juega y todo eso y no le va a haber algún detalle o algún problema o algo que diga, ay no, pinche juego mamón o algo así? Pues hay varias cosas. El arte es muy particular. Las reacciones son muy exageradas de los personajes. Este, y los poderes son bastante extravagantes. Esas son cosas que pueden no ser... Pero es One Piece, ¿no? O sea... Exactamente. Es inherente o es propio del material del cual se inspira. Por lo tanto, si siempre te han parecido exageradas o muy caricaturizadas o lo que quieras... Acabas de describir como a todos los animes japoneses. Sí, por eso. Pero cada uno tiene como que sus particularidades, ¿no? Este es bastante... ¿Hay algún anime no japonés? Bueno, sí. Como que sí, güey. Sí, Cory en la Casa Blanca. Es un anime y no me lo niegues. Thundercast, güey. Y Avatar. El Last Airbender, güey. Son América... No, no, no. Avatar es América, anime. Pero no nos vamos a desviar de nuevo, amiguitos. Este, me encanta como... Como Lex tira la pedrada y esconde la mano. Este... Pero sí, o sea, ese es el problema. Que aunque puede llamarle un poquito la atención a un no fan... De la serie o que no conoce... Te beneficias muchísimo más si sí lo conoces. Porque es puro fanservice. Al final de cuentas. A mí hasta ahorita me está gustando porque... Yo soy de esos locos que de vez en cuando... Se pone a volver a... O a leer o volver a ver... O las dos cosas. One Piece desde el inicio. Lo he hecho varias veces. Este... ¿Es cierto la leyenda de que tú tienes todos los mangas, güey? Los 600 capítulos. O, ojalá. No, solamente tengo los que se han publicado en México ahorita. Los primeros 12 tomos. Este, pero... La verdad que a mí me está gustando mucho. Pero yo sé que es porque soy fan. Así que... No necesariamente mi... Mi juicio ahorita como lo estoy dando. Si me pongo a analizarlo, me pongo... Me calmo y lo escribo como reseña. Yo sé que lo haré un poquito más, imparcialmente. Este, pero hoy me está gustando mucho como fanático. Porque siempre quise jugar la historia... Eh... Con este tipo de juegos. O sea, no pude hacerlo con el primer Paria's Warriors. Y ahora con el tercero me están dando la oportunidad. Y que tiene mucho más, este... Historia. Así que... Eh, lo seguiré jugando poco a poquito. Lo seguiré disfrutando porque yo sé que me va a gustar mucho. Ya, yo ya estoy predispuesto. Es One Piece. ¿Qué puede ir mal siendo de One Piece? Este... Y el otro juego que apenas hoy... Eh... Empecé. O entre comillas, ¿no? Empecé porque este no es como de empezar y terminar. Sino simplemente de jugar. Es este juego que se llama Gusty the Shell First Assault. Que también, como dice su nombre, es basado en un anime. Aunque no tiene muchísimo que ver. Salvo los personajes y algunas de las habilidades y locaciones y eso. Y... ¿Cómo está, güey? Porque también salió para PC. Y no sé si estás jugando en PC. Estoy jugando en PC. De hecho, me dieron... Nos dieron un acceso y lo tomé. Está... Está muy barato, güey. Está muy barato. No sé si es porque tenga poquitos mapas. Porque esté apenas en Early Access que es... Creo que es por eso, más que nada. Pero eso, pero dicen que es de acción y es multiplayer y ahí la lleva, ¿no? Sí, está curiosón. Es un juego en primera persona. Es de disparos con una que otra habilidad. Ahí cada... Hay como... No me acuerdo si eran seis u ocho personajes. Y cada uno tiene como que su poder en específico. Y ahí hasta ahorita son... Creo que son tres modos. Como nomás jugué una partida, jugué uno que es de controlar puntos estratégicos. Y ver quién gana más de estos puntos de contención o de estos puntos de pelea al final de la partida. Hay otro que es Team Deathmatch. Que es el típico todos contra... Equipo contra equipo. Y no me acuerdo cuál es el otro. Son tres modos, según me acuerdo. Y pues a ver qué tal. Apenas jugué una partida. Me gustó. Las habilidades están medio curiosonas. Hay uno que, por ejemplo, pone un dron. Hay otro que pone un escudo. Hay uno que saca un rocket launcher. Sí, no es tanto como Overwatch en ese sentido. Porque no es tan MOBAesco. Ya que nada más tienes una habilidad y tarda un montón recargarse. Digamos que si tomas eso y lo quitas, es un shooter tal cual. Es casi como si fuera por clases. Pero no es tanto así porque son distintos personajes los que traes. Y cada uno tiene su habilidad en específico como que en lo que se enfoca. Pero todos pueden traer todas las armas que están. Todos los accesorios. Todos los tipos de granadas, etc. Es un shooter militar con una habilidad en cada personaje. Se ve bien. El mapa en el que juega está bastante interesante. Tiene sus puntos de contención. Tiene sus cuellos de botella. Está bien diseñado. ¿Y cuáles son los contras? Hasta ahorita, los pocos modos. Los mapas no son necesariamente muy grandes. Pero como te digo, apenas llevo una partida. Es muy pronto como para hacer una reseña tal cual. O un análisis más a fondo. Simplemente como que son los puntos que he alcanzado a ver y rescatar. Yo me imagino que las próximas semanas ya les podré hablar un poquito mejor. Incluso a lo mejor subo algún video de análisis previo para que lo vean en YouTube también. Vean cómo es el juego tal cual. Y pues seguirles hablando de él en semanas subsecuentes. Eso a grandes rasgos es todo lo que he estado jugando esta semana. Y como suele suceder... Ah, pero me está Eddy, ¿verdad? Estoy. Ah, bueno. Pues háblanos de que has estado jugando. Ya te vio a brincar. Ya me ibas a brincar. No, pues esta semana... Creo que... No sé si ya publicaste mi reseña de... No, no tuve chance de leerlo ahora. Assassin's Creed... Assassin's Creed, ¿qué? Chronicles India. Está chido. Ven que la semana pasada les había contado que se me estaba poniendo muy difícil, pero desde el capítulo 2, o sea, que sí se mancharon con la dificultad. Pero después mejoró bastante porque te empiezan a entregar un buen de ayudas. Por ejemplo, bombas de humo. Te dan bastantes, o sea, como dos o tres. Pero las puede recuperar bien fácil de los cuerpos de los... O sea, las puede robar sin que se den cuenta a los guardias. Y se equilibra bastante bien. Bueno, ahí lo puse en la reseña. Eso me gustó muchísimo. Y aparte hay más habilidades. Es como que... El juego. Hay un bug. En el juego, sí. Pero el juego... No, un juego de Ubisoft. No. O sea, no me lo esperaba. Ya toman lo malo y lo hacen... Plot twist. Lo hacen positivamente. Lo aprovechan. Ajá, lo aprovechan. Digo, está bien. Ya te dan mejores habilidades para matar. Ya es más fácil. Pero es muy corto el juego. Es muchísimo más corto que el China. Porque cuatro de las diez misiones son... O creo que... Yo creo que hasta la mitad de las misiones son a tiempo. Son a contratiempo. Tienes que terminarlas en menos de... Había una que era la más larga que era... Si la terminabas menos de doce minutos, era oro. Si iba bajando tu puntaje, pues... Entre más tarde. Oye, Eddy, pero... Mande. Pero te obligan a terminarlo antes de ese tiempo o te recompensan por terminarlo más rápido. Ah, no, no, no. Ahí voy. Por ejemplo, si la terminas en oro... Hay dos recompensas. En oro y plata. Es, por ejemplo, de que tienes más... Tienes más vida. Te dan otra barra de vida. Y la plata... Es... Te dan más munición para... Para bombas de humo. Entonces, si la terminas en oro, pues te dan las dos recompensas. Y en todas las misiones son diferentes las recompensas. O sea, si no logras hacer... Si no logras el objetivo, pues ya te chingaste y pues ya no puedes tener esa recompensa. Pero la puedes repetir y créeme, se hace muchísimo más fácil. Yo volví a jugar en modo... Pertida plus. Ahorita llevo por oro. O sea, rompí mis récords a madres. O sea, ahí este... Es que ya sabes cómo es el juego. O sea, ahorita... Ahora ya es de completar el juego al 100%. Y está muy padre. La historia... Ah, pero si la historia se me hizo bien... No tiene nada de historia en comparación en China. O sea, en China mínimo si este... Tendrías más a... A la asesina. Este, asesina. Pero este tipo nada más es que este... Cagó, la cagó. Es que rescatar a su bella. Y ya, son felices para siempre. What? Así, ya. Y lo último interesante, así como me quedé en el Syndicate... Dices, este, el único interesante de la historia es al final. Que te quedes de... The fuck? ¿Qué? Me van a hacer comprar el siguiente... O sea, me van a hacer... Todo esto es hasta el siguiente juego. Eso no suena a nada como Ubisoft. Ajá. Y acabo de leer, ya trenaron con India. Estaba leyendo la sinopsis de Rusia. Y me llamó muchísimo más la atención. ¿Y en la Rusia Soviética los... Los templares son los buenos o cómo? Haz de cuenta. De Rusia va a ser el año 1918. Esta revolución de los bolcheviques y los mencheviques. Sí, sí, sí. Se llevaban así. Y tú eres este ruso. De los wees con pinche gorra chistosa y los otros cabrones. Ajá. Básicamente. Es la revolución que hubo ahí, este, en Rusia. Y, este, tú eres... No sé si alguna vez llegaron a ver una caricatura, una animación, película. Había Anastasia. No se acuerdan. Ajá. Que llegaron a matar al... ¿Cómo se llamaba? Bueno, llegaron a matar al rey. Bueno, al presidente rey. Alzar, perdón. Llegaron a matar al zar. Este, y a toda su familia. Y la leyenda contaba que la única heredera del trono. La habían rescatado. Sabía... Alguien la había rescatado. Este güey es el que la rescata. El asesino. Órale. O sea, y ahí, y la historia vaina se queda ahí de, este, cuando llegas a decirle que adiós al zar, pues no, le están metiendo una putiza a todos y, este, y tú rescatas a, a la, a su hija Anastasia y yo digo, ¿what? Neta, vamos a ver esa historia, se escucha bastante chingón. Me interesa mucho esa... ¿Qué pedo, Disney compró Ubisoft o qué? Ey, justo lo que iba a decir, me la ganaste. No, Anastasia. No, eso no ha sido de Disney. ¿No fue de Disney? No, suena como pinche historia de Disney. No, Anastasia no ha sido de Disney. ¿De quién era entonces? De una, este, de quién sabe, ahora voy a investigar lo que no. Yo también te iba a decir, ¿y cómo se va a relacionar con Tangled y con Frozen y con toda esa chingadera? Con Star Wars, soy ocho, güey. Ahorita llega la, este güey, esta tipa, dice, hacemos un muñeco. Es de 20th Century Fox. Oh, órale. Sí. Sí, esa no es de Disney, es de las que, de las pocas películas animadas que le dieron en la madre a Disney, no son de Disney. Eso jugué, bueno, eso. ¿Eres, escuchaste lo que dijiste? Ya lo sé. Te mabajaste, güey, te mabajaste. Este, y ya terminé con Assassin's Creed, jugué uno de los nuevos juegos de 360 que pusieron gratis, que se llama Deus Ex Human Revolution. Uy, buenísimo. Este, yo dije, no, pues, a ver, tengo entendido que es como un shooter, pero se ve muy chido, tiene acá un filtro medio. ¿Anda gratis, güey, para el 360? No, güey, anda gratis para los que tienen suscripción de Xbox Live Gold. Ah, ok, ok. De aquí al 15 de febrero. Si lo bajas de aquí al 15 de febrero, ya se te queda en su video. No, güey. Se acabó el 30. Oye, Eddy. El primero. Y rapidito, porque no lo tenemos agregado a las noticias, pero que le suben de precio al Gold, ¿no? Sí, cabrón. Ah, sí, la dejaron caer, pero así, este, brutal. Qué bueno, güey, así como la de Play y Assassin's Creed 1. No, no, no hay una... Sí, como cuando te tiran así de aire, para que caches el eliminador de corriente del Xbox One, así más o menos. Ay, cabrón. No, el Xbox One, pero, no, 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 el Xbox One, qué eliminador. Sí, que, este, estaba en 700 pesos el... Simón. Y de un día, y yo le avisé a Samper, porque ya se me decía raro que Samper no me mandara mensajes para restregarme, que ya le habían... Ah, pues no le conviene, ya tiene Xbox One. Pero no pago el Xbox One. Y, este, todo ocurrió una... ¿Cómo, qué día fue, Rob? ¿Como el lunes? Más o menos. ¿El lunes o martes? Eddy, ya me cubrí yo para lo siguiente uno, dos, tres años, güey. Este, mi hermano se compró una tarjeta, y como la suscripción esta, la que está ahorita, la compró con tarjeta de crédito, la, el primer, la primera renovación es al precio que habías contratado originalmente. Pero que sea antes del 28 de febrero. Y no es antes de esa fecha. Este, o sea, si tú cortes hasta pasando ese día, ya te cobran el nuevo precio. O sea, tu suscripción se tiene que renovar antes. No, güey, lee. Te dejan, este... Tu primera renovación va a ser al precio original. Están los términos de servicio. ¿Eh? Sí, güey. Sí, güey. Y hoy, con una tarjetita, pues ya, este... Ya, como tres años, güey. Ya de que tres años probablemente ya ni tenga Xbox One. ¿Y sí? Sí, y este... Y todo ocurrió así de rumores de que, este, alguien empezó a, este, a compartir una imagen. Decía que debido a las fluctuaciones del precio del dólar y el peso y no sé qué, este... Me chingan ni mil pesos, este, la suscripción de un año. Empezó de, este, la de tres meses. Estaba en tres, tres cincuenta. La subieron cien pesos, cuatro cincuenta. O sea, no sé en cuánto está la de seis meses, yo supongo que estaba, estaba en cuatrocientos, yo supongo que, pues, en quinientos o seiscientos. Este, y la de, la de un año, doce meses, estaba en setecientos y fueron trescientos pesos de golpe. Se me hace algo, pues, normal, porque el gold no lo, no lo habían subido de precio desde hace muchísimo tiempo. Así es. Si no es que, si no es que como de hace cuatro años. Sí, la última vez... Yo creo que nada más le han de haber subido cien pesos. No, la última vez... Porque lo cobraste seiscientos. La última vez que le subieron todavía, todavía eran puntos. Ahorita ya no son puntos, ya es con, con dólares, bueno, con, con moneda, ¿no? No, pero el, el gold siempre ha sido en meses. Ahí sí, no, este... Ah, bueno. Nunca fue de los típicos cuatro mil trescientos puntos que eran setecientos pesos o algo así. No, pues entonces imagínate si desde entonces o antes no le habían subido de precio porque eso fue la última modificación de precio de algo de Xbox que me acuerdo. Y eso fue hace, ¿qué? ¿Como dos años o tres? Sí. Fue antes de que entrara el Xbox One. Sí, ahí este... No sé, en mi opinión no se fueron tan manchados. O sea, porque... Estuvieron haber subido de precio desde hace mucho tiempo. No, y además son sesenta dólares, ¿no? La suscripción. Ajá. Pinchado, ya está casi diecinueve, güey, entonces... Sigue saliendo más barato que en Estados Unidos. No está tan peor, al final de cuentas. De hecho, sí, está más barato aquí que en Estados Unidos, güey. En días como estos son días que amo que Steam esté en moneda mexicana, güey. Ya sé, güey. Esperamos que sí siga. Sí, y ahí este... ¿Eri? Ahí la dejaron caer. Muy, muy feo. ¿Y qué está jugando? Human Revolution. Así, Deus Ex. Sí, Deus Ex, Human Revolution. Puse y... Al principio el tutorial, ¿no? Deciden, no, pues sí está chido el modo cobertura. Está medio, este... Está padre, está chido. Ya después le meten una santa... Yo dije... Dije, ah, le van a destripar. Le van a arrancar los... Le van a arrancar los ojos. Ajá, ¿qué? Asegúrate de que cada que avances, güey, avances lo mejor posible. Porque si te toca un checkpoint, güey, y llegaste a medio madredo o con pocas balas, te vas a mamar el palo, güey. Así de sencillo. No, trato de... Estoy como en Fallout, Fallout 4 y The Witcher 3 me han enseñado a buscar todo. Cualquier cadáver, cualquier... O sea, estoy buscando armas, este... Munición y todo. Ajá, todo, 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 todo. O sea, ahí en cuanto a balas no están, este... Pero sí me la estoy llevando, este... Sigiloso. O sea, si de plano ya está muy imposible, Ya estoy matando a todos. Pero me la estoy llevando más sigiloso que violento. Y me gustan muchísimo esas cinemáticas, esas pequeñas animaciones, cuando derribas a alguien cuerpo a cuerpo. Está chido. Pero después dije, este... Yo pensé que... No, fuerzas, necesitabas una batería o una barrita de batería para golpear. Y sí, a demonios. Porque iba a golpear al otro y ya no tenía barrita. Y así de... No, y nada más le tuve que descargar todo el... Toda la munición al güey ahí a flor de piel. No me quedó otra. Pero ahí en fuera ya, este... Ya empecé a actualizar a mi Adam Jensen. Está muy padre, está muy chido. Me gustó. Me está gustando mucho. Las gráficas se respetan, inclusive para que tenga 5 años el juego. Está bastante bien. Las cinemáticas están muy padres. Y luego, ¿cuándo sale el nuevo? En Junio, ¿por qué no? Se llama... ¿Qué se llama así? Mankind Divided. Mankind Divided. Este... Sí, está muy padre Deus Ex. Y si tienen este... Juan y... Este, para que los cambien. A mí para Deus Ex, fíjate que... Creo que se quejaron mucho de la película amarilla que tiene todo el juego. Que sí la tiene. No, está muy padre. Pero espérate, espérate. Independientemente de los detalles, Está muy bien hecho ese juego, con mucho amor, con mucho cyberpunk. Realmente ese tipo de estilo de juego. Y la neta, güey, si lo terminas y todo eso, el juego es Deus Ex de inicio a fin. De verdad, sí probablemente Mankind Divided va a traer más cosas. Pero creo que es un buen juego, güey. Y como que a lo mejor no alcanzó a cubrir las expectativas que tenía sobre él. Y por eso a lo mejor no fue tan llegador o tan de... Se puede decir de culto, güey. O tan como que reconocido. Pero es un muy buen juego. Bueno, a mí me gustó mucho. Y de hecho, es de los pocos juegos que he comprado en pre-venta. Sí, está... La ambientación está muy chingona, güey. O sea, todo el tiempo te sientes en el juego conectado con el ambiente, güey. Con lo que está pasando, güey. Los personajes... ¿Sabes qué? Los personajes secundarios, güey. Todos son muy memorables, güey. Hay muchos juegos que sus pinches personajes secundarios es como un cabrón que te da una misión y ya, güey. O sea, esa es toda su puta función, ¿sí me entiendo? Yo ahorita ya me estoy identificando con el que te ayuda, el que te odia, pero te ayuda. Sí, pero no te odia, güey. Sino simplemente como que le quedas gordo. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, ese güey ya lo identifiqué perfectamente. Ya sé cómo es el pendejo. Luego la pilota, amigo. Y no es tanto que creas que eres un güey, sino que siempre estás haciendo la vida de cuadritos. Luego te vas a dar cuenta. Ok, ok. Sí, está, está muy padre. Me está gustando muchísimo el juego. ¿Qué no me está gustando? Bueno, más bien, no es que no me esté gustando, sino que, what the fuck, este, el árbol de habilidades, algunas habilidades ya las tenía llenas. ¿Eso por qué sucede? O sea, ya tengo, ya tenía, bueno, ya tenía varios perks. Ah, es que hay unas habilidades que son como básicas, güey, que sin esas no puedes avanzar dentro del juego, güey. Entonces, este, esas te las desbloquean a huevo. Hay otras habilidades que, si bien, por ejemplo, no son básicas, o sea, no las necesitas, güey, para pasar el juego, pero sí te facilitan algunas partes. Entonces, esas, estas son las que tú vas subiendo. Pero las que sí necesitas así a huevo para poder pasar el juego, esas ya vienen por default. Esas no las escoges. Sí, eso fue lo único que me quedé de the fuck. Fue por la dificultad, pero nada, lo puse en medio. Ah, no, sí, está bien, mamón, ¿eh? Es, es, es otro pinche juego que... Ah, sí, este, de tres caches balazos, sí, me bajan a los 30. Sí, no, sí, o sea, sí lo sentí. Está bien, cabrón. Este, pero no, de ahí en verdad me está gustando muchísimo el de Ausex, nada más que, este, me entretiene, este, digo, me... No sé qué jugar, porque también, todavía no termina The Witcher, ja, je, je, porque, este... Shame on you, güey. Este, sí, ahorita, este, lo estaba jugando, es, lo estuve jugando en la tarde, y me pasó una cosa bien rara, porque... Voy tras una guardia en los malos, voy todo bien, este, bien chingón, ya le sé más o menos el juego. De repente veo un castillo abandonado. Ah, y aquí abajo va a haber un monstruo feo. Vamos a ver. Lo primero que veo es un cadáver ahí todo, este, destripado y feo. Y, este, ya lo, ahí vi con la, este, con la visión de brujo. Este, y él me decía que alguien lo había destripado, no sé qué, y dice, ah, un demonio. Y decía, nada más. Y aparte era una subclase que empieza con la palabra, con la letra D. O sea, es un demonio, pero de color gris. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sé cuál es. Ya sé cuál es. De repente lo veo y es una pinche madresota y dije, ah, ya me salió la barrita, este, plateada y de subida. Dije, ah, sí lo puedo, sí lo puedo matar. Ya le doy un golpe, no le bajé ni madres. De repente nada más él mueve sus crestas hacia mí y me mato. Así de, what the fuck, qué fue eso. Y de repente vi la misión, que es nivel 35 esa madre, y yo soy nivel 13. Es que está fácil, Edi, ¿no te fijaste que en la barrita de vida del enemigo venía una calavera? No, no tenía calavera. Por eso dije, ah. Le dije, alalalala, así como pinche bestia, me fue encima. Y este, es lo que no me estaba... Porque es un sonido de un hindú, güey. Alalalala. Y es como una bestia, güey. Qué pedo, nos van a meter en pedos, güey. Y este, creo que no me, bueno, no encuentro muchas cosas para subir de nivel. De Witcher y me desespero un poquito. Haz misiones, esos son los que te dan experiencia. No te pongas a matar a lo boboso. Ajá, estoy tratando de buscar las misiones que sean los... Ahorita me estoy olvidando totalmente de las principales. Ajá. Porque ya también tengo muchas armas y cosas. Ponte Explore Arby también, eso sube un chingo de nivel. Sí, sí, sí. Este... Estoy haciendo todas las misiones porque ya tengo varias armas que necesito mínimo un nivel o dos. ¿Sabes qué te ayuda un chingo, Eddy? Te ayuda un chingo que si ya encontraste alguna pieza de armadura, se te van apareciendo unos quests de cada una de las escuelas de las armaduras, güey. La escuela del gato, la escuela del grifo. De hecho, te tengo del gato. Y luego me tuve que meter en una cueva subterránea y en el agua y la chingada. O sea, están... Cabrón, hay cuevas que no son subterráneas. Sí, güey. Las que son subacuáticas. Subacuáticas, exactamente. Ah, gracias, Rob. No es cierto, güey. Sigue estando bajo tierra, güey. No, hombre, es que quería indicar que el Inge había hecho un plunasmo. Sí, sí. Pero bueno, el chiste... Chíguen a la suma de los dos. El chiste es, güey, que si haces ese tipo de búsquedas así por esas armaduras y todo eso, sí te va a... Vas a encontrar lugares nuevos. Vas a encontrar lugares que te van a dar esa experiencia. Y puedes encontrar también otros NPCs, güey, que estén trabajando o que te den trabajo o lo que sea. Entonces, sí, el progreso del nivel en Witcher no es como en otros juegos. Que nada más es por el simple hecho de seguir jugando. Puedes pasar algo de tiempo si no haces quest. Puedes pasar algo de tiempo sin progresar absolutamente nada, güey. Hasta es más... Creo que es más lento que Skyrim. Porque Skyrim casi, casi pegas y ya vas subiendo el nivel. Nada más con usar los hechizos. Nada más con usar los hechizos constantemente y ya este... Y en este, ¿no? En este tienes que hacer quest, pero sí vale la pena porque vas... Pues, ve limpiando el mapa y con cada vez que limpies el mapa está... Te vas a encontrar cosas muy chinguanas, güey. Notas, hasta el mismo Geralt que va a decir cosas y todo. No sé, yo lo amo, güey. Es más, yo me voy a callar, güey. No, está, 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 está bien pinche hermoso. No sé, qué se metieron los de CD Projekt Red para hacer algo así tan bien. Y aparte, abres la caja del juego y lo primero que dicen es su gracias. O sea, ellos te agradecen. Tenemos que agradecer, o sea... Güey, es casi seguro de que van a sacar una versión de Director's Cut. Lo han hecho con los últimos dos juegos, güey. No, no creo que no lo hagan con este. Ya cuando ya reunieron, digamos, el límite de su desarrollo y ya todo eso, ellos dedican una parte de su equipo a seguir soportando el juego, güey. A pesar de que tengan a lo mejor un proyecto nuevo o algo así. Y ya cuando llegan a un punto en el que ya tienes cierta madurez el juego y todo eso, liberan a lo mejor mejoras o algunas modificaciones. En el 1 liberaron aventuras extras, güey. A través de, le llaman mods o módulos en particular. Y en el 2 liberaron cambios en la historia, cambios en la cinemática, cambios en todo. Entonces, esperemos que en el 3 también. Y eso denota mucho el amor que le tienen a la pinche franquicia, güey. O sea, por eso ganaron el juego del año, güey. Porque se nota mucho toda la dedicación que le tuvieron. No, sí está increíble todo y... No, pues ahorita sí voy a empezar a borrar todo y nada más concentrarme en The Witcher 3. Ahorita que estabas hablando de los antiguos juegos, también... Y nada más lo primerito de The Witcher 2. Ahorita que... Igual para los que tengan gold o no tengan gold para los silver. Este, The Witcher 2 va a estar gratis hasta el 2 de febrero. Y es la versión enhanced, es la enhanced edition. Yo lo jugué y se ve igual de bonito. Bueno, o sea, se ve muy bonito. Está... Hay muchos detallitos y todo. Nada más que... Pues sí se siente raro, ¿no? O sea, regresarte al anterior juego. Todas las mejoras que tiene el 3. Y después te vas al 2 como que sí. Hasta le dices, no, pues creo que está mejor el 3. Pero es obvio. No, y obviamente está mejor el 3. Pero, ¿qué crees? El 2 está bueno. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que a lo mejor... Bien. En el único en el que yo sí diría... Si vas a jugarlo, sí tienes que hacer un cierto esfuerzo por... Por jugarlo por el tipo de interfaz que tiene el esfuerzo. Es el 1. Sí, está muy old school, güey. Yo ya lo he jugado. Haz de cuenta que el 1 estás jugando Neverwinter Nights mejorado. Ándale. ¿Con otro motor? Con otro motor. Pero, de hecho, no es malo. Porque Neverwinter Nights fue el mejor juego de Dungeons & Dragons que había. Este... Del libro de reglas 3.1. A ver, ¿cuáles son esas pinches explosiones que no me dejan decirles mi opinión que importa más que todo el 1? Ah, perdón, porque yo estaba en el micrófono. Sí, porque... Yo soy del... Vengo del internet, güey, mi opinión cuenta más que la de 3. Y dice que yo soy el que vivo en Ekatep. Eh, vean, se lo están baleando y todo. Yo estoy baleando gente, sí, puto. Pero... Sí es cierto, sí es cierto... I am the one who knocks. Sí es cierto, Eddy. Lo que dices, pero... Puedes tomarlo como dos juegos diferentes, güey. Porque el 2 también está muy bueno y todo eso. Pero difiere bastante del 3. O sea, si te fijas en tipo de juego y en tipo hasta el crafteo de las cosas. La alquimia, cómo funciona y todo eso. Nada más como que es el mismo universo, pero sí es un juego diferente, güey. Y no es malo. Sí es un juego muy diferente. Pues es otro juego diferente, güey. Entonces, hasta como cierto punto te puedes quedar... No es como un downgrade del 3. Si no es un juego diferente, güey. O sea, acción y todo lo que quieras. Pero tiene sus cosas también. Y no se me hizo feo. O sea, es lo que les decía. Gráficamente igual se ve increíble. Creo que salió este en el 2010. O creo que la versión en hand salió hasta el 2011. Güey, está baratísimo. Sí lo voy a jugar cuando termine el 2. Está baratísimo. Bueno, y ahorita lo pueden tener gratis. Y si lo llegaron a jugar, güey. Con la versión deluxe que trae el librito este de arte. No mames, güey. Todo está... De hecho, la primera escena donde llegas y está esta... Esta... ¿Cómo se llama? La hechicera, güey. ¿Triss? No, la hechicera. Sí, Triss Merigold. No, está Triss Merigold. En la primera escena, güey. No, Jennifer, de hecho, sale hasta el final de ese. Pero bueno. No sale... Sale en la historia, pues. Spoiler. Pero... Este... ¿Cuántos años de ahí me van a chingar? No, pero la primera escena donde sale si sale esta Triss Encuarada y todo eso. Se ve en el libro de arte tal y como la imaginaron. Y vienen también los Papercraft. Vienen chingos de cosas. No, güey. O sea, eso sí es amor. Y no mamadas. Bethesda, te estoy viendo, tío. También te iba a decir, Roque, a ver si puedes pasar, ¿cuáles son los libros de The Witcher? Porque ya me llamó la atención leerlos. Ah, son difíciles de encontrar, pero luego te pongo la lista. Hay internet. No importa. Internet no tiene listas. En inglés hay cuatro nada más. Ahí está, güey. En español están los siete. Ah, mames, pero yo creo que de por sí que es polaco, ¿no? El idioma original. De por sí ya, de seguro el español se pierde, güey. Yo creo que sería lo mejor buscarlo en inglés. De hecho, curiosamente, la traducción en inglés lo hacen directo al polaco. Igual que la en inglés que lo hacen directo al polaco. Y está bastante bien. Luego te paso los nombres de los libros. Están interesantones. Porque estaba poniendo The Witcher y decía, basado en los libros de Jussi. Oh, sí es cierto que son libros esto. Lo quiero, lo necesito, lo... De Andrés X a Jussi. Se supone que The Witcher es como una interpretación de dos libros, ¿no? Es como completarlos. Vienen algunas cosas. De hecho, la cinemática del primero es precisamente uno de los cuentos cortos que viene en el primer libro. Este, el segundo también tiene referencias a los libros y eso. Pero lo único, el único detalle con los libros es el ritmo, ¿verdad, Rob? Ya lo habíamos platicado. Sí, está medio raro. Porque a veces, a veces hay unas cosas muy cabronas así de que involucran mucha importancia. Y luego otra vez como que se desvía un poquito y viene algo más light y todo eso. Pero como que rompe un poquito el ritmo. Sí, es que la temática recurrente de los libros, que también pasa un poquito en los juegos, es que a Geralt le vale madre el mundo. Pero hay situaciones en las que se tiene que apretar los huevos y actuar y hacer algo. Y hay ocasiones en las que se ve como que absorbido en el vórtice de lo que está sucediendo en ese momento a donde llega. Y no le queda otra más que tener que meterse y actuar. Lo dice muchas veces en el libro. Que se trata mucho de elegir el mal menor. O elegir el mal mayor al que va a atacar y va a destruir. Y eso es lo que pasa mucho en el libro. Estás en una situación donde lo que vayas a hacer, va a ser una cagada. Pues tienes que ver cuál es la menor cagada de entre todas las que puedas elegir. Y siempre le pasa a Geralt. Y lo verás siempre corriendo de los problemas. Pero siempre lo alcanza. Sí. Es que en el mundo de The Witcher es una mierda, güey. Siempre están pasando cosas bien culeras. Ah, sí. Si no están pasando, ya pasaron. Ándale. Me pareció esa... Les voy a contar una pequeña... Que me pasó. Era de liberar el espíritu de una chava. Atacaron su aldea. Y el mago o el hechizo este le dice que se tome esta poción. Si ya piensa que va a morir. Entonces ya cuando se la toma. Pues sí, se supone que se murió. Pero no. ¿Qué dice este culero? Fue dar una poción, un sognífero. Entonces se durmió. Entonces... Ah, está buenísima esa, güey. Buenísima, no mames. Sí. Que... Este... Se supone que la dan por muerta. Y después cuando vas platicando con su espíritu, te va contando lo que le sucedió. Fue que las ratas se la comieron viva. Y esta chava no podía gritar ni nada. Nada más podía sentir. ¿La que vas como a una isla? Ajá. Está muy bien. Sí, está muy bien. Una de las hechiceras, güey. Ah, o sea, tienes que... Ella sintió todo y no sé qué. Entonces su espíritu, este... Pues, este... Guarda resentimiento. Ajá. Ese es el más cabrón de todos. O sea, todos murieron. Pero este fue el que más le fue peor. Entonces, este... Te pide que le ayudes y... Y tienes que, este... Tienes que ir con su amado. O sea, ella te dice, llévate mis huesos y haz que este chavo, este, los entierre para que yo tenga, ella, es... A closure. O sea, para que tenga su cierre. Y cuando vas con este chavo y le das los huesos, no, pues sí, se la tragaron, se la comieron toda. Necesito esto para que... Así me pasó a mí la primera vez. Y tienes que, este... Es un spoiler, pero es una historia muy buena, güey. La primera vez que... Es la primera. Es la primera. Esto no es... Esto no es... Esto no es spoiler. No, lo peor del caso es que es una historia secundaria. Que no tiene mucho que ver. Y está increíble. ¿Cuál es la historia más TX que pudo haber agarrado? Que te la encuentras por pinche error, básicamente. Ajá. No, no, de hecho esta... Esta, ¿cómo se llama la hechicera esta que te encuentras? Kieromet. Kieromet. Kieromet, ajá. Es la que te dice así de, ah, échame la mano. Pero espérate, güey, el chiste es que yo la primera vez, porque lo jugué dos veces. La primera no acabé, nomás avancé un rato y luego la segunda le dije, chingues madre, güey. Así me voy a hacer Witcher 100% y la chingadera, güey. Y la segunda vez dije, no, no me la van a hacer. Porque la primera vez que terminas eso y haces eso, hasta te dicen, güey, no mames, güey. Era una pinche pesta, porque así se llama el enemigo. No, espérate, espérate, espérate. Deja contar lo que sucede. No, vale, vale, vale. Espérate. Ah, ok, ok. ¿Yo o tú? No, dale, güey, dale. Ah, yo, yo, ok. Hace cuenta, ya le das los huesos al novio, al prometido de esta, para que se libere su hechizo, su espíritu. Cuando vas saliendo de la puerta, se escucha como a este güey lo están destripando, está gritando por su vida. Y te parece ahí, este, misión secundaria, entrar a ver qué le sucedió. O sea, puedes entrar o puedes irte a la chingada e irte. Pero cuando yo entré, hasta como, ¿cómo se llama? ¿Inge? ¿Este espíritu? Pesta, güey. Pesta, ajá, es a un pinche espíritu ahí matándolo. Y resulta que esta tipa se convierte, o sea, liberaste a esta tipa y se convierte en un pinche monstruo feo. Y yo así de, ok, o sea, un pinche, ajá, y yo así de, ok, no hagas enojar a una, a un espíritu y menos, este, liberarlo. Pero a ver, continúa, Inge. Ah, bueno, es de que, a mí me pasó eso la primera vez que lo jugué. Y me quedo, a ver, ¿qué tanta repercusión puede tener que cambie la forma de jugar? Y este, y bueno, la persona esta, el novio, que le aparece encima y lo mata la chingada. Este, en lugar de matarlo, va hacia su casa y lo convences, güey. Le dices, güey, ve ahí donde está esa pinche pesta. Bueno, tú no le dices pesta, güey, sino le dices, ve a dónde están los huesos de tu amada. Y dile, güey, que no mame, que ya descanse, que ya es un espíritu que la chingada y todo eso. Y el güey está lleno de culpa, güey. ¿Por qué? Porque la dejó morir ahí enfrente de todo el pinche mundo. Entonces, la forma en la que culmina, que es precisamente que ella le dice, ay, dame un beso de amor y mocos. Ah, también lo mata. Sí, sí, exactamente, pero lo mata diferente, ¿sí me entiendes? O sea, no es una muerte por venganza que la deja libre. Es una muerte que la libera, pero que el prometido, el que era su prometido, como que pagó ese precio, pero porque ella descansara, güey. Entonces, como que ese tipo de detalles, precisamente, pues es lo que estamos platicando todo ese tiempo. Ese tipo de detalles son los que hicieron a Witcher 3 el mejor juego del año. O sea, es una historia secundaria, chingada madre. O sea, en tu versión, como tú lo terminaste, el güey muere, pero sí se libera, no se convierte en un... Exactamente, exactamente. Y fíjate que a mí me pasó eso con esa historia en particular y con el varón rojo. Me pasó exactamente lo mismo que tú. Yo dije, voy a cuidar a los niños. Voy a... Los niños son lo mejor del mundo, la chingada y mocos, güey. Que veo de que le partieron su madre, güey, a la esposa del varón rojo. Y es donde te quedas a ver. Es una mala idea liberarlos. Pero a mí lo que me sorprende es que haces el cambio de decisión. Y no se ve como... Es más, voy a hablar de esto porque ya se lo había contado a Yuyo. ¿Yuyo, estás ahí? ¿No estás? ¿Ya te fuiste? ¿Ya te moriste, güey? No estoy jugando. Bueno, Yuyo, aunque estés jugando, puedes responder. Sí. ¿Jugaste los dos finales de La vida es rarita, güey? Sí. Sí o no, el final, güey. De quedarte con la pinche morra al final, güey. Es una mamada, güey. O sea... Sí. El final de salvar al pueblo... No, 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 no. El final de salvar al pueblo es como de cinco minutos, güey. Y el final de salvar a la morra es una cinemática de 30 segundos. De que te vas, te vas en el pinche con una camioneta, con la morra, güey. No te dicen ni qué pasó con una, ni qué pasó con otra. Y te quedas, qué pedo, güey. Entonces, ¿para qué chingados hacen esta decisión si no la van a hacer bien, no? Si no te van a dar la misma calidad en una decisión o en la otra. Y en el Witcher es al revés. En Bioware, te estoy hablando a ti, pinche final de Mass Effect 3. Sí, sí, pinche Mass Effect 3. O este, o este, o este. Los finales de Witcher, Yuyo va a sacar maravillado. Están increíbles todos. Güey, la neta, es que ese es mi punto exactamente. Witcher, eliges una opción en un cuenso secundario, güey. Que te digas, what the fuck. Eliges una opción o eliges otra y está estructurado perfectamente bien. Como para que le dé sentido a la historia y como para que quede satisfecho, güey. Por eso te quedas, no mames. Y luego dicen que el nuevo DLC va a estar más chingón. No mames, güey, ya lo quiero jugar. Pero bueno, síguelo disfrutando y termínalo, güey. No mames, no te vas a arrepentir. No, no, no me estoy arrepintiendo para nada. Yo, este, haz de cuenta, lo había tratado de comprar. En el Black Friday, que fue en... Noviembre. Ajá, en noviembre, pero en el Xbox. Estaba en 430 y tantos pesos. Y dije, pues sí, lo voy a comprar. Y de repente, pues, no pude conseguir, este, y se me fue. Bueno, pero. Y después, la semana, este, siguiente, son los Game Awards. Y volvieron a poner a The Wichita en ese mismo precio. Ya, ya, me chingué. Este, ya conseguí el dinero el sábado. Y de repente, ni madres, acabó el viernes. Y decidí, vete a la... Y pues ya, me lo perdí. Y no, pues voy a ver si está en la equiplaza. Y ahí lo concedí en 600 pesos. Pero la versión es con el disco y toda la cosa. Y de repente, sí me estaba como que me arrepintiendo. Porque dije, no, pues, lo vuelven a poner a ese precio. Y dije, ni madres. O sea, todo está muy bonito. La música está muy chingona. No me he puesto a leer, a escuchar todo el disco. Porque son como 36 canciones. Sé que es puro, este, o soundtrack, puro ODST. No, pero hay una canción muy chida que vas a... Que una de las misiones te lleva. Está bien chida, güey. ¿No la has visto, Eddy? No, creo que todavía no. Se me albura, eh. No la has visto, se me albura. La canción no la ha visto, eh. La canción no la has visto. Bueno, es que es una cinemática, por eso no la has visto. Ah, bueno, sí. Pero, este, no, no, no. Eso, la neta, es... ¿Sabes cómo se llama? La balada de la hechicera y el brujo. Sí. O algo así se llama. No mames, güey. Hasta casi lloro, güey. Creo que la única que me había hecho llorar antes era la del Drago Born, güey. De Skyrim, güey. Y esta es una chingonería, güey. La voy a buscar y les voy a decir, les voy a dar mi reseña del próximo test de todo el pinche soundtrack. Y está, este, está muy bonito. La verdad, mis respetos para, así, Project Red. Este, es que igual me metí a The Witcher como Skyrim hace cinco años. O sea, yo nada más estaba escuchando que a la gente le gustaba y así de... Este es ingueso, a ver qué tal. Y la verdad, de diez. A un cabrón. Todos los... Ahorita ahí tomé unas capturas de pantalla, a ver si al rato las comparto. Este, de unos paisajes. No, se ve increíble todo. Y ya, ya no más. Vamos a hablar más porque si no, este... Yuyo se nos va. Este, pero sí jueguen The Witcher. Continúan el error. Perfecto. Y bueno, ahora sí, con esto terminamos lo que hemos estado jugando la semana. Y vamos a pasar al... A las noticias de la semana. Y primero que nada, a ver, Yuyo, tú que andas por ahí. Este, cuéntanos. ¿Qué pasó con el beta de Overwatch? Y qué novedades hay para Heroes of the Storm? Pues principalmente, se pasaron de beta con Overwatch. Que ayer me lo prometieron a inicio de año. Ya va a acabar el año. Y no hay... Digo, acabar el año. Acaso el año y no hay nada. Estás viviendo la vida muy rápido, cabrón. Sí, se me hace tanto maratón, me hace daño. Pero este... ¿Qué te decía? Ah, sí. Mire, Overwatch me gusta. Es lo mismo que los shooters genéricos. Sí, pero tiene eso que no tiene los otros, que es lo que yo quiero jugar. Que no quiero jugar con soldados. Ni nada así de... Juega Team Fortress 2. Por ahí también. De hecho Team Fortress 2 me gustaba mucho. Pero me quedé sin con quién jugar. Y valió. Pero es que creo que Overwatch me gusta por los personajes. Como yo no planeaba comprarlo. Porque la verdad se me hace súper caro. Pues mínimo quiero seguir disfrutando de la beta que está gratis. Es gratis. Todavía que fuera el modelo de Heroes of the Storm, ¿no? Sí, pero es... Lentas gratis, pero si quieres gastas dinero. Pero pues sí está cariño, ¿no? Lo que yo dije, güey. Y todavía se mamaron, güey. Porque es el único juego de Blizzard que cuesta mil pesotes, güey. La versión de PC. Y hay un... Bueno, la Origins cuesta mil. La normal cuesta ochocientos. Pero... Es mucha lana. Es diablo. Igual. Salieron en quinientos, güey, todos. Igual se me sigue haciendo mucho. Pero pues... Es que... Ahorita que ya me lo quitaron y que ya lo jugué bien y todo. Este, ahora sí como que lo empiezo a extrañar porque ya me había acostumbrado a los zonajes, ya le había aprendido a mover, ya le había aprendido a todo, pues. Y si creo que voy a jugar otra vez, dicen que van a agregar un nuevo modo o este otro mapa. Y por ahora es lo más seguro. Pero que va a regresar hasta mediados de febrero. Para mi cumpleaños. Hace mi regalo de cumpleaños, el Overwatch. Que este... No sé cuánto... No sé si sabes el teatro, Rob. ¿Cuánto más va a durar la beta? Yo me imagino que hasta que salga el juego que pues por ahí de marzo, según yo. Ah, y entonces me queda un mes de juego gratis. Entre uno y dos meses, más o menos. Marzo, abril, por ahí sale. Esa es mi urgencia de que ya sacaran la beta porque yo no lo pienso comprar. O sea, me gusta mucho, sí. Me divierto y se me pasan muy rápido las paredes. O sea, también es que es una metada de madre el precio. Y este... Pues puedes optar que la llave que normalmente da Blizzard, güey, pues que te la den a ti. No creo que alguien más quiera el juego, sí. Pues ya veremos. Lo veremos. O sea, lo más seguro es que sí. Por ejemplo, este... Call of Duty. Que ese sí... Yo no sé por qué sigue siendo un juego top. Sí, y... No mal recuerdo. Y Eddie no me puede dejar mentir. El Black Ops 3 fue una tontería. No. Yo jamás he escuchado... Uh, pelea, 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 pelea. No, es que... No, se está confundiendo con la otra, con el Advanced Warfare. No, Advanced Warfare. Ajá. Ah, bueno. Es que Black Ops... Estás confundiendo, sí. Básicamente, güey. Ese fue hace tres años. Todos los Duty que no lleven Black Ops en el nombre son una mamada, güey. Obviamente de los recientes, ¿no? Porque si te vas allá al año del 4, jujuju, pinches años dorados. No, con el Ghost y se fueron de Jetta y se rompieron el tabique, se picaron los ojos. No, o sea... En el Black Ops 3 ya mínimo ya se están quenteando la tierra de las rodillas. Ya están más o menos bien. Este, pero no, el que te refieres es el Ghost. Ahí sí. Y está horrible. Está chafísimo. Bueno, ese era el que estaba mencionando. Y... Pues, Overwatch... Quisiera que le fuera mejor, pero es que... Incluso en el chat están diciendo que es un precio... No. Y además de que... Carlos Duty hace que la gente sea paranoica. No sé en qué sentido, pero eso dijeron también. Y... Pues habrá que esperar a mediados de febrero porque sí quiero jugar Overwatch. Sí queremos jugar Overwatch. Queremos, exactamente. Yo me hice adicto al tanque. Y con eso ya podía hacer todo bien. E incluso tuve la oportunidad de flamear a mi equipo porque no estaban haciendo nada. Y como... Haz de cuenta que el tanque que... ¿Estilo Samper, güey? No tanto. No, aún no llego a nivel Samper. No tanto como Samper. Chinga, madre. Yo no soy flamer. Yo nada más les digo sus verdades, güey. Son pinches críticas constructivas. Que sean unos pinches nacos y no puedan soportar una crítica constructiva. Es su pedo. Güey, me acordé de la crítica constructiva que le aventaste a una morra el otro día en League of Legends, güey. ¿En League of Legends? Sí, güey, cuando todavía jugabas LOL. Hay una partida en la que le dice el Samper a un vato, ¿no? Porque creyó que era vato. Dice, no, es que eres un pendejo y no sabes jugar. Y le dice, no, no soy pendejo, soy mujer. Dice, no, entonces eres pendeja, no sabes jugar, güey. Es que, güey, es que soy mujer. Ah, bueno, entonces eres pendeja, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ser mujer? Es que, ajá, es que estaba jugando de la verga y le digo, eres un pendejo. Y me dice, este, no, es que yo soy mujer. Y yo soy, ah, bueno, entonces eres una pendeja. Simple y sencillo, güey. O sea, no, 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 no soy pinche flamer. Es crítica constructiva. Aprendan a aguantar a, pues. En fin, y Yuyo, ¿qué de nuevas también hay de Heroes of the Storm? Nada más tantito del tanque que les digo. Oh, sí, es cierto. Es el perfecto para usar, este, de cualquiera. Bastión, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llama. O sea, tengo tanto tiempo sin jugar Overwatch que no me acuerdo cómo se llama el tanque. Pero haz de cuenta que su habilidad es que literalmente pone una barrera o un escudo. ¿Es como un robot, güey? Bastión. Sí, se llama Bastión. Es el que yo usaba. Está bien, vergas, güey. Es, es el que yo usaba también. Y con ese, pues ya llegué a salir, este, ya ves que cuando acaba la partida ponen a los cinco mejores. Yo llegué a salir con él. Y con, y por ejemplo, con el otro que era un Comando 67, me parece, se llamaba. Ajá. Ese también llegué a salir, pero no tantas veces a como lo hice con el tanque. O sea, esos dos son los que agarré de main. Pero de ahí en fuera no pude con los demás. Ni con el que empecé. Pero bueno, de ahí en fuera, el grandioso y perfecto y bello y mejor que tu juego de Lich of Legends, Alex, Heroes of the Storm. Va a tener más personajes y va a tener más skins. Y no duden que próximamente va a salir ya el nuevo mapa, porque todavía no se ve en un mapa. Alex, un nuevo mapa es algo que en Lich of Legends no hay. Yo también lo odio, pero, 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 ah, siempre me toca en Liga. Y con Nacebo sí gano, con nadie más no puedo ganar. Nacivo es amor. Solo, es que Nacivo es amor también. Nacivo es vida. Exactamente. ¡Uy! Y la verga correr. Y hagan de cuenta que van a salir de las monturas, bueno, de las monturas, no, sí, monturas, que ahorita me acuerdo, es un dragón. Está bien chido el dragón, güey. Ese está bien chido, ese yo lo quiero. Yo lo necesito, güey. O sea, ese con mi lili, con el ese festivo, quedaría bien chingón. Pero necesito primero ver cuánto cuesta. Porque ya ven que normalmente cuando todo sale de estreno está más caro. 125, güey, cuestan las monturas every time, no importa, este, cuál sea, güey. Las de estreno son 125, a menos de que las compres en algún pack. Y de hecho va a haber dos personajes nuevos que son de Diablo 3. No sé qué Diablo sea, pero es Diablo. Diablo 3 y 2. Una es una maga y la otra es un necromancer. Y el otro es como el primo de Leoric, ¿no? Ah, sí, más o menos, de hecho. Ah, y ya va a salir la skin de Leoric de Darth Vader. También ya va a salir. Que de hecho me parece que no falta mucho. Porque, ah, no, 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 no. Creo que sí pusieron fecha, pero no me acuerdo. Lo pusieron en Twitter. Güey, ¿podemos hablar cómo Heroes of the Storm está ruleando en el eSports más que pinche Battlefront, güey? Gachamente, güey. O sea, digo, hablando específicamente en Heroes of the Storm. La neta yo sí lo veo en torneos y yo sí lo veo así en algo entretenido de ver, güey. Sobre todo a mí. ¿O no? ¿Y qué? Está esperando que pase la patrulla, güey. Ah, por respeto, vale, está cediendo el paso. Es que... No me motié. Es que llevan un enfermo, güey. No, pero a lo que me refiero es eso, güey. O sea, Heroes of the Storm ha logrado mucho más que, por ejemplo, Battlefront, güey. Y yo sé que Battlefront no lleva mucho saliendo. Pero, güey, Heroes of the Storm está ahorita a la altura de muchos juegos en eSports. Y me quedo... Es divertido. Es más relajado, güey. No es tan complejo, por ejemplo, como League of Legends con las Masteries y las runas. Y la chingada. No mames, chinga tu madre. Yo qué chingada me voy a andar aprendiendo eso. También Dota, ¿no? Dota, güey, con sus pinches 10.000 héroes, güey. La chingada. Me quedo... La neta, la neta, lo único que sí no entiendo cómo entra muy bien, sobre todo con el modo de pago, es Overwatch. Pero Heroes of the Storm, no mames, está bien chingón. Y bueno... No, el Dota te faltó, güey. O sea, no solo son 10.000 héroes, güey, sino que son 15.000 ítems, güey. Sí, también. Si Rubi estuviera aquí, la podría estar regañando de eso. Pero... Ella es la que juega Dota de aquí. Y este... Que yo me acuerde, la maga se llama Lin y el Necromancer se llama Shu o algo así. Sí, se llama, ahorita te digo, es... Li Ming, creo que es la... Ajá, Li Ming. La Wizard y Shuul se llama el Necromancer, precisamente. Ajá, que pues de hecho el que se me hace más, digamos, llamativo es el Necromancer. Era mi main de Diablo 2, tengo que jugarlo a fuerzas. ¿Apagó ya lo has usado? Pues en Diablo 2, era una de las clases. Pero... ¿Qué poderes usaron? ¿Cómo lo has visto? El mejor personaje de Diablo 2, y esto es certificado antenotario público, güey, de... ¿Necromancer? De... De Culiacán, güey. Es el Necromancer, güey, no mames. Ni la Amazonas, ni la Asesina, ni nadie, güey. La Asesina le sigue muy de cerca, eh, para mí, en mi cocoro. No, o sea, no es que sea mala, es que el Necromancer nadie le gana, güey. Y de hecho, el Necromancer, el primer build o el primer, este... Skill tree que vas a conseguir es el de sacar un chingo de esqueletos, pero luego vas a encontrar la nova de veneno, güey. Pero bueno, ya, estamos divagando mucho. No me imagino las habilidades que va a traer. No, ya, 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 vamos a... A centrarnos en lo que debemos de hacer, porque... Oye, Inge, tengo una pregunta. ¿Qué, güey? Adelante, adelante, güey. Andas pedo, ¿verdad, güey? Un poquitín, güey. Anda feliz. Qué rico. Anda un poco flameado, güey. No lo voy a... Y me gusta hablar, güey, cuando ando flameado. Yo no me voy a esperar a los saludos, güey. De una vez, feliz cumpleaños. El ingenierillo más kawaii de este podcast. Ay, los amo. Bueno, de hecho, por eso ando medio pedón, güey. Porque es mi cumpleaños, güey. Feliz cumpleaños, Inge. Cumplo la fama... Gracias, gracias, gracias. Los amo a todos ustedes. Felices 15 de primavera, sí. Cumplo... Sí, en cada pata. En cada pata. 16 en cada pata. Felices 60 años, Inge. Cumplo 32 años, güey. Nunca pensé en mi vida llegar a cumplir 32 años. Siempre pensé que me iba a morir antes de una estupidez. Como... A los 28, güey. A los 27, ¿no? Como explotar la estufa o algo así. Se murió a los 29. A los 27. Era famoso, no, güey. Metió pinche aluminio al microondas. Al microondas. Y se le quedó viendo al güey. Llegaron los 32. Dos hijos, güey. Un trabajo. Un podcast a todísima madre. Una página donde puedo poner notas de vez en cuando cuando me latigue a Rob. Muchas gracias a todos. Y sí, continuemos con el programa porque si no vamos a pasar de aquí. Lo usamos. Y sí. ¿Algo más, yo, yo? Vale. Yo voy a ser el jefe del sindicato de Langaria, güey. ¿Por qué? Bueno, nunca hago ni más. ¿Qué? ¿No es esa la razón de ser de los sindicatos, güey? Pues... Hacerse pendejo, güey. Exacto, güey. Bueno, continuemos. ¿Y yo algo más? Eh, también hay skins para Arthas. Que de hecho, cuando la emoción dije, ese es Arthas. Yo pensé que era Grey Main. También, y hasta que D-Furion Arthas. Ah, ok, ok, ok. Y de hecho, también me di cuenta cuando usó su ulti del dragón que dispara hielo. Hasta ahí me di cuenta. Y así, ¡ay, es Arthas! Y también skins para Morales que ya me interesan porque ya uso a Morales. No es que quiera, mi equipo me obligó a usarla. Y este... Hay una que se ve de... No sé si soy yo, pero hay una que parece de Mega Man. La azul. Sí, casi, casi. ¿Verdad que sí? Yo dije, ¡verga, eso es Mega Man! Que es la Lovely Morales. Me parece que se llama así el skin. Y este... Hay más para Hyna. No, de hecho, de Skin Master, el segundo tono, son los colores de Mega Man, güey. Digo, perdón, de Mega Man, güey. No, de Samus. De esta Samus, güey, sí. Y de ahí, este, me parece que también hay una de... De... Ay, este pendejo que antes odiaba. Ah, no, la de Hyna también, que se ve medio en Catriz. Pero hay otra de Illidan. Ajá. Este, que hay una que parece luchador. Espero que esa no sea en Catriz, güey. No, de Illidan, no. No, ese sí está tu cubierto mínimo de ahí. Pero la de Illidan parece, este, luchador. Y creo que es que son varias skins, son varias monturas, digo. Son skins del Festival de la Luna, ¿no? Bueno, a lo mejor para los que no estén tan familiarizados con eso, en Warcraft, cada fin de mes, me parece, los últimos días del mes, hay un Festival de la Luna y, de hecho, hay una feria del Festival de la Luna. Y todo lo que ven ustedes, por ejemplo, la skin de Ling Ling, la skin de este... el panda, ¿cómo se llama? ¿Chen? De Chen, la skin del panda, la skin de Illidan y todo eso. A mí no me pinches engañan, eso no es un puto panda, güey. De la Luna, güey. Entonces, para aquellos que tengan más interés y no como el pinche Samper que anda de mamón, no es cierto, este, de que le vale madre todo el mundo, este, eso tiene que ver con ese festival y ese festival tiene como arte de tipo de elfos nocturnos y aparte de, de, como chino, como asiático, güey. Entonces, por eso se ven como se ven los, las skins, los que trajeron. ¿Qué es lo que me sorprendió? Porque me quedo, bueno, pues eso pasa, es un evento que pasa todo el año, no entiendo por qué lo traen en este momento. En particular, todavía me da más sentido cuando traen las skins de invierno en Navidad y el problema de las skins de invierno es que dan bien pinches, cara. Pero, ¿sabes por qué dije? ¿Por qué, güey? Porque quieren sacar dinero, como siempre. Sí, ¿y qué crees? ¿Lo van a sacar, güey? ¿Qué es lo peor? Y de hecho, sí. Y estoy tentado por la del dragón, estoy tentado. Está bien chingona la pinche montura del dragón, pero no, 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 resiste, resiste. De hecho, iba a decir que a Lili no le pusieron ninguna, pero ya recordé que ya tiene una, así de Lili festiva. Y pues ahí ya no puedo quejar, que de hecho sigo queriendo comprarme esa skin, pero me resiste. Ahí sí me estoy resistiendo. De hecho, esa de Lili fue de las primeras que salió, güey, de ese estilo. Pero pues me estoy agarrando las manos para no comprármela, ni porque sea mi main. Y creo que ya son todas las skins, y lo que sigo esperando es que anuncien el modo arena. Que lo saquen, ya lo anunciaron. Sí, de hecho lo anunciaron, pero no dicen nada más. Y de ahí afuera, que ya saquen un nuevo mapa. Porque si no me voy a sentir el Ditch of Legends. Ya verás que sí. Bueno, entonces yo creo que ahora sí pasamos a la siguiente noticia, que es, Eddie, andas ahí todavía. Que nos anuncian Mortal Kombat XL. Sí, ¿cuántas ediciones se saltaron, Rob? ¿30? Del 10 al 40 se brincaron. Sí, este, Mortal Kombat XL. La versión peso pesada, extra grande, para los gordos. No, el Inge es, ahorita Inge... El Inge es falso gordo. No, ahorita el Inge todo se le perdona su cumpleaños ese día. Sí, no soy ni gordo ni falso gordo, soy una varita de nardo. Y sí, este, anunciaron la versión súper completa. Ya no es versión Juego del Año ni nada de que va a traer nada más el Kombat Pack 1. Eso se incluye los menús del juego. Ajá, porque, espera, porque tuvieron el descaro, yo sí siento un poquito de descaro decir que esta versión sí va a traer todos los Fatalities, todos los X-Ray, todos los trajes y eso, porque todo eso tenías que adquirirlo en la cripta. O sea, que tenías que tener suficientes monedas, y si no, y si te desesperaba, tienes que pagar, mal recuerdo, creo que tienes que pagar como 10 dólares para desbloquear todo. Era de las pendejas microtransacciones que había. Y lo anunciaron con una característica. Y dije, bueno, ok, mínimo, hasta esa versión van a poder disfrutar bien todo el contenido de Mortal Kombat. ¿A menos que? Ah, ¿cómo? ¿A menos que estés en la PC? Ah, sí, 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 porque, este, para los de la PC se apelan, porque no va a llegar la XL. Vale, y creo que tampoco el Combat Pack 2, ¿eh? No sé si estoy bien enterado. Sí, no va a llegar ninguno. No les va a llegar ya nada. El dedo bien pintado, ¿eh? Sí, eso sí, se me hace un pinche cachetadón. Han de haber dicho, por todo lo que nos dijeron de Batman Arkham Knight. No, y aparte que también tuvo pedos Mortal Kombat X al salir en la PC. Yo escucho ahí en los comentarios que todavía tiene pedos el, 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 frames y todo. Las online y eso, también el, el Mortal Kombat X todavía sigue teniendo problemas. Yo creo que dijeron, no, pues ni se lo merecen por, por pelados. Y, este, y también anunciaron que va a haber tres paquetes, van a vender la versión XL, tres paquetes. Pues, eh, una es la presión física, es este, pues el juego más el Combat Pack 1 y el 2. ¿Y qué más? Y lo demás es un misterio. Yo creo que sí, nos dejó con el Jesús en la boca este, Eddie, ¿eh? Que falta educación. Eddie se durmió, no importa cuándo lo leas, güey. Y sí. Eddie, ¿ya volviste? Me caí tantito. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estabas explicando las tres versiones que se va a vender, la primera es la física, la segunda. La segunda es, este, solamente el contenido digital de la Compa, es el Combat Pack 1 y el 2. Eh, que va a estar en 25 dólares. Ajá. Me hace bastante bien. Va a estar, eso va a estar como en unos 400 pesos. Más o menos. Ya, ya inflado. Quién sabe, quién sabe, este, qué tanto más, este, lo vayan a, a inflar. Eh, pero creo que sale el próximo mes, creo que sale en febrero, ¿eh? Uh-huh. No recuerdo. Este, y el tercer y último paquete, nada más es el Combat Pack 2, que nada más va a costar 20 dólares. O sea, te están dejando 5 dólares. Lo demás. El Combat Pack 1, ajá. Eh, ese se me hace, se me hace el mejor, el, el de en medio, para los que ya tienen el, este, Mortal Kombat, se me hace muy buen, este, precio el, el que incluye los dos. Eh, y aparte el, el Combat Pack 2, o sea, porque era de las tres versiones, te va a traer a Goro, porque ahí Goro era del, del que nada más, creo que nada más podías conseguir, este, en primera. Y hay muchos que sí se quedaron sin Goro, entonces, pues ya, este, las noticias, este, todas las versiones van a traer a Goro incluido, y, pues ya, este, los cuatro nuevos, este, luchadores que son Alien. Bien, mira, ve, esa es la, un poquito de, este, la pelea que siempre leí en Twitter, que, ¿cómo se le debe llamar al, al Alien? O sea, ¿Alien o Xenomorfo? Y todos están diciendo, ay, sí, pinches, este, Posers, es, se llama Xenomorfo, no Alien. Pero yo, todas las veces que he visto, escrito las notas, siempre los de Warner Bros. se refieren a, el Xenomorfo como Alien, o sea, todas partes se le refieren como Alien, pero bueno. El, va a estar, y, este, y aparte mostraron una variación que parece ser que la va a ser, va a salir, va a poder jugar como la reina, o sea, reina Alien. Ahí se alcanzó a ver un, este, un video. O sea, fue como él, como Triborg, que ya confirmaron que son, este, el rojo y el, el amarillo, y Smoke. O sea, que, para los que quieran a Dobside, como yo, se le velan. Wait every day? Yay. Ajá, Smoke, y a Borracho, Borracho, y a Leatherface, ahí como, este, como buen tributo a los juegos, a los películas de terror, también, a Leatherface, y ya sería todo, nada más que si, este, se llama la una de los PC Gamers que se van a quedar sin, sin Mortal Kombat. Igual no es como que iban a vender muchos en la PC, eh. Precisamente por eso haya sido que lo, que lo echaron para atrás. ¿San peor? Sí, 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 sí. Es que estaban de espadas, güey. Perfecto, y bueno, ¿ya es todo, Eddie? Sí, sí, sí. Bueno, y nos vamos a la última nota del día, que son las novedades de League of Legends, que es lo que siempre habla Lex cuando viene el podcast. A ver, cuéntanos, Lex. Oye, oye, más despacio, cerebrito. Pues, acaba de reiniciarse las partidas clasificatorias, ya saben, por lo que siempre estuve atorado en bronce, hasta que de repente me volví platino. Bueno, reiniciaron las clasificatorias para que vuelvas a ranquear y a pelearte con la gente. Exactamente. ¿Saben qué, amigos? Les voy a hacer una confesión. Llámenlo el sueño, no sé. Estoy aburridísimo de League of Legends, güey. Fuertes declaraciones. Es aburridísimo de League of Legends. No he jugado, o sea, mañana, bueno, ya hoy sábado haría dos semanas, de no ser porque entré el jueves al stream del Yuyo, a jugar League of Legends. Pero, no, la verdad es que ya le perdí la emoción. Me siento bien con ser platino. O sea, que sé que si le sigo echando ganas puedo subir a diamante, pero no tengo ganas, güey. Últimamente jugarlo para mí era estresante. Es como de, ves que un vato, y es que en ese elo ya, alguien hace algo mal y la partida se fue a la mierda, güey. Aunque tú hayas hecho todo bien, y si es como de, no, no manches, perdimos por ese güey. O no mames, yo entré mal, yo la cagué, yo tiré el juego. No sé. Y cuando un juego ya no es divertido, ya no vale la pena, ¿sabes? Entonces, estoy pensando seriamente en ya no rankear. Solamente, no sé, jugar así con mis amigos y ya. No jugar competitivamente como lo hacía. Y este reinicio de clasificatoria solo me pone a pensar en, dude, es neta, voy a hacer esto otra vez. Se supone que es... Güey, imagínate cómo es mi hermano. Tu hermano estar igual, güey. O sea, es como de, dude, es neta otra vez. Y ya nada más lo haces para tener tu liga y mantener tu liga igual y lo hago. Nada más para, ah, pues sí, volví a quedar en platino y ya. O sea, entonces, yo les recomiendo ahorita a los que vayan a jugar League of Legends que no lo hagan, güey. Porque las clasificatorias ahorita están atascadas de traejardeo. Y como se supone que se reinician las ligas... O sea, esto es entrecomilladamente. Porque si eres platino te van a emparejar con los que habían sido platino esa temporada también. Pero recordemos que están todos los que pagaron por el Obust. Y te vas a topar con esa gente que está volviendo a rankear. Y los que no se merecen esa liga te van a arruinar tus partidas. Entonces, yo por eso me voy a esperar para hacerlas. Les recomiendo lo mismo. No rankeen ahorita esta de la fregada. Y dicen que sí te están bajando mucho. Hay muchos güeyes que dicen que estaban, no sé, en oro 2. Y que les bajaron hasta plata 2. Y se quedaron, no sé, ganaron 6. Perdieron 4 partidas de los reposicionamientos. Entonces, les recomiendo que no lo hagan. Espérense tantito. Antes, cuando tú rankeabas con tus amigos. Solo podías rankear con uno más. Ahora ya pueden entrar los 5. Aunque no estén en clasificatoria por equipos. Lo cual hace que el Elobust sea más común y más fácil de conseguir. Imagínense que yo me junto con el carnal de Yuyo. Y con otros dos amigos platinos. Y carreamos a un bronce, güey. Y le cobramos lo que le querramos cobrar por subirlo a oro en dos días. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eso es algo que sí Riot Games va a tener que estar midiendo mucho. Porque Elobust va a estar a la orden del día. Además, Riot Games confirma que va a haber una aplicación para Android. Y se está trabajando en una aplicación para iOS. En la que vas a poder hacer las micro... Por un momento creí que ibas a decir que Riot Games confirma Half-Life 3. Riot Games confirma Half-Life 3, güey. Y este... ¿Cuál otro? Portal 3 también, güey. Y Portal 3, por favor. Y anuncia que va a tener otro mapa, güey. No, eso es imposible. No, te mamaste, güey, ya. Estás rocinando, Alex. Estás rocinando. Te quedaste arriba, compa. Nunca va a pasar, güey. Te pasó la mano en el polvo, eh. Fierro. Arre. Este... Simón. Entonces, tienen una aplicación... En esa aplicación vas a poder hacer las microtransacciones. Desde ahí, o sea, si... Por ejemplo, si dicen... Ah, no, es que hoy está de oferta tal skin. Y tú dices, no mames, no tengo la mano en la computadora. O no creo poder tener la mano. Pues entras a tu celular y realizas la compra desde tu celular. Además, vas a poder tener acceso al chat. Que ya hay aplicaciones externas que te permiten hacer eso. Pero, pues, ya esta va a ser la oficial de Riot. Y te va a permitir, este... Pues, la experiencia completa, ¿no? O sea, la experiencia oficial sin que arriesgues o comprometas los datos de tu cuenta. Esto se va a aplicar primero para Norteamérica y para Oceanía. Que son las regiones en las que está la beta. Pero a más tardar en un mes, ya la vamos a tener en casi todas las regiones. Excepto en China. Porque, pues, por su culpa subió el dólar. Entonces, nadie los quiere. Y, este, se anunció un nuevo campeón. Que está bastante roto. Pero les digo que como no he estado muy metido últimamente en el juego. No sé bien de qué se trata. Voy a investigarles. Y comentarles. Tratar de jugar en el PB. Y decirles qué tal está, güey. ¿Qué pedo? Como que el Tron Riot también ya está trajardeando muy duro con sus campeones nuevos, ¿no? Güey, cada campeón que sale está hiper mega broken. Y su historia bien jalada, güey. Y su historia bien jalada. Y digo, esto está padre, güey. Porque la neta es lo único que ya me llama la atención, güey. La historia que le meten a los campeones. Lo voy a volver a decir, güey. Estoy aburrido de League of Legends. Alguien, pásenme un juego que las tostadoras corran, por favor. Salven mi vida ahora. Por favor, amigos. Es un grito de desesperación. No sé de qué manera quieren que se los diga. Mírate. Cuatro palabras. No son cinco. Cinco palabras. The internet is for porn. La neta, padre. Bueno, rolen los celdas. Perfectísimo. Si hay GIF, hay video. Es una regla nueva en internet. Si hay foto, hay video. Si hay foto, hay video, güey. Ay, güey. Arregla del internet. Fuertes operaciones. Y el chat que juega es Minecraft. Minecraft. Ándale, Ándale. Cuéntame jugar Minecraft. Haz casitas. Sé feliz. Creo que se murió. Yo también. Sí. Creo que dejé tanta desesperación por querer otro juego que... Ya literalmente... Implotó. No, ya no aguanto. Y mejor me mato. Post me mato, exactamente. Bueno, en fin. Nos despedimos. Pero antes de irnos, vamos a pasar a la obligatoria ronda de saludos. Primero que nada, el cumpleañero. Y, Gainerillo, ¿cuáles son tus saludos para esta edición? Ay, muchas gracias a toda la gente que ahorita ya me está felicitando. Pinches insomnios. Ya deberían de estar durmiéndose ahorita en su casa. Muchas gracias por estar dándome felicitaciones. Realmente no se cumple más que una vez al año, añidos. Así que... Bueno, ya estoy viejo. Ya me da por estar sentimental en estas fechas. Ustedes saben con mi cocoli toda la cosa. Entonces, muchas, muchas gracias por todo. Y ahora sí, de que sigan escuchándonos aquí en Showtime Podcast. Y esperemos de que el próximo podcast sea un poquito menos disperso. Difícil tu caso. ¿Eddie? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Para mi novia Carolina, te amo muchísimo. Igual que se estuvo sintiendo mal, o sea, que se mejore. Obvio, para el Inge. Felices 32 primaveras, Inge. Obvio, es chingas más. Para todos los que nos estuvieron escuchando, es chingón, los Amodoro. Igual para los del podcast, ir un chingo. Ahí nos vemos la próxima semana. ¡Lex! Saludos a mi novia Yuli que nos está escuchando, creo todavía aquí anda. La amo mucho. Que ahora ya también es fans de los cómics. Y se envició también. Saludos también a mi amigo Dave, que fue su cumpleaños la semana pasada. Y ahí anduvimos en el DF echando desmadre con él. Y saludos a toda la banda que nos escuchó en el Mixler. Saludos a todos. Y un fuerte abrazo al Ingenierillo por su cumpleaños número 32. Le mando un abrazo de tamal. Gracias. Y yo lo recibo con amor, güey. Por cierto, acá en Sinaloa hay una locación en donde venden, por tradición, tamales de camarón, barbudo. Y le puedes regalar un abrazo de camarón de Esquinapa. Que es de ahí donde son los tamales de camarón. En fin, Samper. Saludos a la mimosa. No, no es cierto. No, pues un saludo a todos los que estuvieron con nosotros ahí en... ¿Cómo se llama esa madre? En Mixler. Y a los elites que te estás chingando. De hecho, de hecho, puto, ya estoy en la penúltima... Bueno, ya en la última pinche misión donde tengo que ir a romperle su puta madre al tártaro. Entonces, este... La vez, Eddie, pude sin ti, cabrón. Este, estorba, güey, pinche. No, no es cierto. Este, no, pues saludos a todos los que nos estuvieron escuchando, güey. Felicidades para el Inge, güey. Para el Ingenierillo Junior, güey. Ah, no, güey. Gracias, los amo. Que, por cierto, hoy no he estado chingando. ¿Qué le hiciste, güey? A mí se me hace, güey, que el Inge agarró a la chela. Un zapatazo a la nuca. Agarró y le dijo, tenga, mijo, pues que se haga, hombre. Este, y pues ya, ya, ya. Sin tantos saludos. ¿Yuyo? Eh, pues saludos al Inge, que a ver si ahorita me paso a Borderlands. En lo que espero a mi amigo que llegue a la una. Y saludos aquí en el chat de Twitch. Que seguimos ahorita en Brawl Hala. A rompernos la madre. Eh, pues si no con Brawl Hala es el Smash para pobres. Literalmente es Smash para pobres. Y no lo dices despectivamente. Demasiado, demasiado, demasiado pobres. No, tú déjame decirte que sí, demasiado pobres. Sí, eh. Eddie ya jugó con nosotros. Ya le tocó el horchatón. Uy. No, no, no jueguen. No jueguen Brawl Hala. Si ya llegaron a jugar Smash, este, las expectativas, este, se la rompen. La rompen en el coa cora. No, pero está muy padre, está muy divertido. Y es pobre. ¿Son todos, Yoyo? Y uno no salgo para la manca de Rubica. La manca es ella, no yo. Perfecto. En fin, bueno, ¿qué me tocan? A mí, los que estudiaron en Mixeler, que fueron Jesus RGA, Jetro, Leroy, Simons, Mochito, Mochito, Dejoe, Caballero 801 y Erizo 5. Que estuvieron acompañándonos. Y unos cuantos más que no se quisieron identificar. Les dio como que mellito, pero en fin. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué más nos queda? Más que recomendarles que visiten langrea.net. Sí, donde tenemos, además de las noticias de las que platicamos hoy, muchas más, además de rumores, reseñas, videos, este, y podcast. Y que con otro podcast me quiero referir al podcast beta que se publica todos los lunes temprano por la madrugada o los domingos muy tarde por la noche. También les recordamos que nos visiten y que nos sigan en las redes sociales, que serían Facebook, en Twitch, en Twitter, en Mixeler, con el Diagonal Langaria, donde nos podrán encontrar, mejor dicho, en las diferentes facetas, ya sea en audio, ya sea en video, ya sea en streaming o en los clásicos tweets. Así que pues ahí les dejamos a la mano todas estas direcciones donde nos pueden acompañar. Ya nada más nos queda despedirnos y agradecerlos por habernos aguantado otro podcast más. Los esperamos la semana que entra, en donde en Mixeler, por ejemplo, nos podrán ver, escuchar, mejor dicho, en vivo, a partir de las 10 y media de la noche. Y si no, nos podrán encontrar ya en langrea.net, el sábado, por ahí del mediodía, en la versión descargable, también por ahí de YouTube. Podrán encontrarlo ya sea el viernes muy tarde o el sábado muy temprano, y también nos pueden escuchar. Y pues, nos vemos la semana que entra, de parte del ingenierillo, de Yuyo, de Eddie, del ex y de Samper. Yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 189 de Shotting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal.